Capítulo 33 Donde se cuenta la novela del curioso impertinente. En Florencia, ciudad rica y famosa de Italia, en la provincia que llaman Toscana, vivían Anselmo y Lutario, dos caballeros ricos y principales, y tan amigos que, por excelencia y antonomasia de todos los que los conocían, los dos amigos eran llamados. Eran solteros, mozos de una misma edad y de unas mismas costumbres, todo lo cual era bastante causa a que los dos con recíproca amistad se correspondiesen. Bien, es verdad que el Anselmo era algo más inclinado a los pasatiempos amorosos que el Lutario, al cual llevaban tras sí los de la caza, pero cuando se ofrecía, dejaba a Anselmo de acudir a sus gustos, por seguir los de Lutario, y Lutario dejaba los suyos, por acudir a los de Anselmo, y de esta manera andaban tan a una sus voluntades, que no había concertado el reloj que así lo anduviese. Andaba en Anselmo perdido de amores de una doncella principal y hermosa de la misma ciudad, hija de tan buenos padres y tan buena ella por sí, que se determinó con el parecer de su amigo lotario, sin el cual ninguna cosa hacía de pedir por esposa a sus padres, y así lo puso en ejecución, y el que llevó la embajada fue lotario, y que concluyó el negocio tan a gusto de su amigo, que en breve tiempo se vio puesto en la posición que deseaba. Y Camila, tan contenta de haber alcanzado a Anselmo por esposo, que no cesaba de dar gracias al cielo y a lotario, por cuyo medio tanto bien le había venido. Los primeros días, como todos los de boda, suelen ser alegres. Continuó lotario como solía la casa de su amigo Anselmo, procurando honrarle, festejalle y regocijalle con todo aquello que a él le fue posible. Pero acabas las bodas, y sosegada ya la frecuencia de las visitas y parabienes. Comenzó lotario a descuidarse con cuidado de las idas en casa de Anselmo, por parecerle a él, como esa razón que parezca a todos los que fueran discretos, que no sean visitar ni continuar las casas de los amigos casados de la misma manera que cuando eran solteros. Porque, aunque la buena y verdadera amistad, no puede ni debe de ser sospechosa en nada. Con todo esto, es tan delicada la hora del casado, que parece que se puede ofender a un de los mismos hermanos cuanto más de los amigos. Notó Anselmo la remisión de lotario en forma de él quejas grandes, diciéndole que si él supiera que el casarse había de ser parte para lo comunicar y como solía, que jamás lo hubiera hecho. Y que sí, por la buena correspondencia que los dos tenían mientras él fue soltero, habían alcanzado tan dulce nombre como él de ser llamados los dos amigos, que no permitiese, por querer hacer del circunspecto, sin otra ocasión alguna, que tan famoso y tan agradable nombre se perdiese. Y que así le suplicaba, si era lícito que tal término de hablar se usase entre ellos, que volviese a ser señor de su casa y a entrar y salir en ella como de antes, asegurándole que su esposa Camilla no tenía otro gusto ni otra voluntad que la que él quería que tuviese, y que por haber sabido ella con cuantas veras los dos se amaban, estaba confusa de ver en él tanta esquiveza. A todas estas y otras muchas razones que Anselmo dejó al otario para persuadir que volviese como solía a su casa, respondió el otario con tanta prudencia, discreción y aviso, que Anselmo quedó satisfecho de la buena intención de su amigo, y quedaron de concierto que dos días en la semana y las fiestas fuese el otario a comer con él. Y aunque esto quedó así concertado entre los dos, propuso el otario de no hacer más de aquello que viese que más convenía a la honra de su amigo, cuyo crédito estaba en más que el suyo propio. Decía él, y decía bien, que el casado aquí en el cielo había concibido mujer muy hermosa, tanto cuidado había de tener qué amigos llevaba a su casa, como en mirar con qué amigas su mujer conversaba. Porque lo que no se hace, ni concierta en las plazas, ni en los templos, ni en las fiestas públicas, ni estaciones, cosas que no todas veces las han de negar los maridos a sus mujeres, se concierta y facilita en casa de la amiga o la parienta de quien más satisfacción se tiene. También decía el otario que tenían necesidad los casados de tener cada uno algún amigo que le advirtiese de los descuidos que en su proceder hiciese, porque suele acontecer que con el mucho amor que el marido a la mujer tiene, o no le advierte, o no le dice, por no enojada, que haga o dije de hacer algunas cosas, que él, hacía o no, le sería de honra o de viticolio, de lo cual, siendo del amigo advertido, facilmente pondría remedio en todo. Pero, ¿dónde se hallara amigo tan descrito y tan leal y verdadero como aquí el otario le pide? No lo sé yo. Por cierto, sólo el otario era éste, que con toda solicitud y advertimiento miraba por la honra de su amigo, y procuraba dismar, frisar y aportar los días del concierto de leer a su casa, porque no pareciese mal al volgo ocioso y a los ojos vagabundos y maliciosos la entrada de un mozo rico, gentil hombre y bien nacido, y de las buenas partes que él pensaba que tenía, en la casa de una mujer tan hermosa como Camila, que puesto que hizo bondad y valor, podía poner reno a toda maldiciente lengua. Todavía no quería poner en duda su crédito ni el de su amigo, y por esto los más de los días del concierto los ocupaba e entretenía en otras cosas, que él daba a entender ser inexusables, así que en quejas del uno y disculpas del otro, se pasaban muchos ratos en partes del día. Sucedió, pues, que uno que los dos se andaban paseando por un prado fuera de la ciudad. Anselmo dijo a Lotario las semejantes razones. Pensabas, amigo Lotario, que a las mercedes que Dios me ha hecho en hacer mi hijo de tales padres como fueron, los míos, y al darme, no con mano escasa, los bienes así lo que llaman de naturaliza como los de fortuna. No puedo yo corresponder con agradecimiento que llegue al bien recibido. Es sobreal que me hizo en darme a ti por amigo y a Camila por mujer propia. Dos prendas que las estimo, sino en el grado que debo en el que puedo. Pues, con todas estas partes, que suelen ser el todo con que los hombres suelen y pueden vivir contentos, vivo yo, el más despechado y el más desabrido hombre de todo el universo mundo. Porque no sé qué días a esta parte me fatiga y aprieta un deseo tan extraño y tan fuera del uso común de otros. Que yo me maravillo de mí mismo, y me culpo, y me riño a solas, y procuro caerlo y encubrirlo de mis propios pensamientos. Y así me ha sido posible salir, con este secreto como si de industria procurara de deseo a todo el mundo. Y pues que, en efecto, él ha de salir a la plaza. Quiero que sea el lado del archivo de tu secreto, confiado que, con él y con la diligencia que pondrás, como mi amigo verdadero, en hermediarme, yo me veré presto libre de la angustia que me causa. Y llegará mi alegría por todo solicitud, al grado que ha llegado mi descontento por mi locura. Suspenso tenían al otario las razones de Anselmo. Y no sabía en qué había de parar tan larga prevención o preómbulo. Y aunque Eva revolviendo en su imaginación que deseo podría ser aquel que a su amigo tanto fatigaba, dio siempre muy lejos del blanco de la verdad. Y por salir presto de la agonía que le causaba aquella suspensión, le dejó que hacía notorio agravio a su mucha amistad en andar buscando rodeos para decirle sus más encubiertos pensamientos, pues tenía cierto que se podía prometer de él, o ya consejos para entreteneros, o ya remedio para cumpliros. Así es la verdad, respondió Anselmo. Y con esa confianza te hago saber, amigo lotario, que el deseo que me fatiga es pensar si Camila, mi esposa, es tan buena y tan perfecta como yo pienso. Y no puedo enterrarme en esta verdad si no es probándola de manera que la prueba manifiesta los quilates de su bondad, como el fuego muestra los del oro. Porque yo tengo para mí, o amigo, que no es una mujer más buena de cuando es, o no es solicitada, y que aquella sola es fuerte que nos dobla a las promesas, a las dávidas, a las lágrimas y a las continuas importunidades de los solicitos amantes. ¿Por qué? ¿Qué hay que agradecer? Decía él. ¿Que una mujer sea buena si nadie le dice que sea mala? ¿Que mucho que esté recogida es temorosa, lo que no le dan ocasión para que se suelte? ¿Es la que sabe que tiene marido que, encogiéndola en la primera desenvoltura, él ha de quitar la vida? Así que, la que es buena por temor, o por falta de lugar, yo no le quiero tener en aquella estima en que tendré a la solicitada y persiguida, que salió con la corona del vencimiento. De modo que, por estas razones, y por otras muchas que te pudiera decir para acreditar o fortalecer la opinión que tengo, deseo que Camila, mi esposa, pase por estas dificultades, y sea crezoso, y que late en el fuego de verse querida y solicitada, y de quien tenga valor para poner en ella sus deseos. Y si ella sale, como creo que saldrá con la palma de esta batalla, tendré yo por sin igual mi ventura. Podría decir que ésta colmo el vacío de mis deseos. Diré que me ocupe en suerte la mujer fuerte, de quien el sabio dice que quien la hallará. Y cuando esto sucede al revés de lo que pienso, con el gusto de ver que acerté en mi opinión, llevaré sin pena la que de razón podrá causarme mi tan costosa experiencia. Y por supuesto que ninguna cosa de cuantas me dijeres en contra de mi deseo ha de ser de algún provecho para dejar de ponerle por la obra, quiero, oh amigo lotario, que te dispongas a ser el instrumento que labre a que esta obra de mi gusto, que yo te daré lugar para que lo hagas, sin faltarte todo aquello que yo viera ser necesario para solicitar a una mujer honesta, honrada, recogida y desinteresada. Y muéveme, entre otras cosas, a fiar de ti esta tan ardua empresa el ver que si de ti es vencida Camila no ha de llegar el vencimiento a todo trance y rigor, sino a sólo tener por hecho lo que se ha de hacer, por buen respeto, y así no quedaré yo ofendido más de con el deseo, y mi injuria quedará escondida en la virtud de tu silencio, que bien sé que en lo que me tocare ha de ser eterno como el de la muerte. Así que, si quieres que yo tenga vida, que pueda decir que lo es, desde luego has de entrar en esta amorosa batalla, no tibia ni perezosamente, sino con el ahínco y diligencia que mi deseo pide, y con la confianza que nuestra amistad me asegura. Estas fueron las razones que Anselmo dijo al otario, a todas las cuales estuvo tan atento que si no fueron las que quedan escritas que le dijo, no desplegó sus labios hasta que hubo acabado, y viendo que no decía más, después que le estuvo mirando un buen espacio, como si mirara otra cosa que jamás hubiera visto, que le causara admiración y espanto, le dijo, no me puedo persuadir, oh amigo Anselmo, a que no sean burlas las cosas que me has dicho, que a pensar que de veras las decías, no consintiera que tan adelante pasaras, porque con no escucharte previniera tu larga arenga. Sin duda imagino, o que no me conoces, o que yo no te conozco. Pero no, que bien sé que eres Anselmo y tú sabes que yo soy lotario. El daño está en que yo pienso que no eres el Anselmo que solías y tú debes de haber pensado que tampoco yo soy el lotario que debía ser. Porque las cosas que me has dicho ni son de aquel Anselmo mi amigo, ni las que me pides se han de pedir a aquel lotario que tú conoces. Porque los buenos amigos han de probar a sus amigos y valerse de ellos. Como dijo un poeta, usque ad aras, que quiso decir que no se habían de valer de su amistad en cosas que fuesen contra Dios. Pues si esto sintió un gentil de la amistad, cuánto mejor es que lo sienta el cristiano que sabe que por ninguna humana ha de perderse la amistad divina. Y cuando el amigo tirase tanto la barra que pusiese aparte los respetos del cielo por acudir a los de su amigo, no ha de ser por cosas ligeras y de poco momento, sino por aquellas en que vaya la honra y la vida de su amigo. Pues dime tú ahora, Anselmo, ¿cuál de estas dos cosas tienes en peligro para que yo me aventure a complacerte y hacer una cosa tan detestable como me pides? Ninguna, por cierto. Antes me pides, según yo entiendo, que procure y solicite quitarte la honra y la vida y quitármela a mí juntamente. Porque si yo he de procurar quitarte la honra, claro está que te quito la vida, pues el hombre sin honra es peor que un muerto y siendo yo el instrumento como tú quieres que lo sea de tanto mal tuyo ¿no vengo a quedar deshonrado y por el mismo consiguiente sin vida? Escucha, amigo Anselmo y ten paciencia de no responderme hasta que acabe de decirte lo que se me ofreciere acerca de lo que te ha pedido tu deseo. ¿Qué tiempo quedará para que tú no me repliques y yo te escuche? Que me place, dijo Anselmo, di lo que quisieres y Lotario prosiguió diciendo parece meo Anselmo que tienes tú ahora el ingenio como el que siempre tienen los moros a los cuales no se les puede dar a entender el error de su secta con las acotaciones de la Santa Escritura ni con razones que consistan en especulación del entendimiento ni que vayan fundadas en artículos de fe sino que les han de traer ejemplos palpables fáciles inteligibles demostrativos indubitables con demostraciones matemáticas que no se pueden negar como cuando dicen si de dos partes iguales quitamos partes iguales las que quedan también son iguales y cuando esto no entiendan de palabra como en efecto no lo entiendan háseles demostrar con las manos y ponérselo delante de los ojos y aun con todo esto no basta nadie con ellos a persuadirles las verdades de mi sacra religión y este mismo término y modo me convendrá usar con usted porque el deseo que en ti ha nacido va tan descaminado y tan fuera de todo aquello que tenga sombra de razonable que me parece que ha de ser tiempo gastado el que ocupar en darte a entender tu simplicidad que por ahora no le quiero dar otro nombre y aun estoy por dejarte en tu desatino en pena de tu mal deseo mas no me deja usar de este rigor la amistad que te tengo la cual no consiente que te deje puesto en tan manifiesto peligro de perderte y porque claro lo veas dime Anselmo tú no me has dicho que tengo que solicitar a una retirada persuadir a una honesta ofrecer a una desinteresada servir a una prudente si que me lo has dicho pues si tú sabes que tienes mujer retirada honesta desinteresada y prudente que buscas y si piensas que de todos mis asaltos ha de salir vencedora como saldrá sin duda que mejores títulos piensas darle que los que ahora tiene o que será más después de lo que es ahora o es que tú no la tienes por la que dices o tú no sabes lo que pides si no la tienes por lo que dices para qué quieres probarla si no como amala hacer de ella lo que más te viniera en gusto mas si es tan buena como crees impertinente cosa será hacer experiencia de la misma verdad pues después de hecha se ha de quedar con la estimación que primero tenía así que es razón concluyente que el intentar las cosas de las cuales antes nos puede suceder daño que provecho es de juicios sin discurso y temerarios y más cuando quieren intentar aquellas a que no son forzados ni compelidos y que de muy lejos traen descubierto que el intentarlas es manifiesta locura las cosas dificultosas se intentan por Dios o por el mundo o por entrambos a dos las que se acometen por Dios son las que acometieron los santos acometiendo a vivir vida de ángeles en cuerpos humanos las que se acometen por respeto del mundo son las de aquellos que pasan tanta infinidad de agua tanta diversidad de climas tanta extrañezo de gentes por adquirir estos que llaman bienes de fortuna y las que se intentan por Dios y por el mundo juntamente son aquellas de los valerosos soldados que apenas ven en el contrario muro abierto tanto espacio cuanto es el que pudo hacer una redonda bala de artillería cuando puesto aparte todo temor sin hacer discurso ni advertir al manifiesto peligro que les amenaza llevados en vuelo de las alas del deseo de volver por su fe por su nación y por su rey se arrojan intrépidamente por la mitad de mil contrapuestas muertes que los esperan estas cosas son las que suelen intentarse y es honra gloria y provecho intentarlas aunque tan llenas de inconvenientes y peligros pero las que tú dices que quieres intentar y poner por obra ni te ha de alcanzar gloria de Dios bienes de la fortuna ni fama de los hombres porque puesto que salgas con ella como deseas no has de quedar ni más ufano ni más rico ni más honrado que estás ahora y si no sales te has de ver en la mayoría miseria que imaginarse pueda porque no te ha de aprovechar pensar entonces que no sabe nadie la desgracia que te ha sucedido porque bastará para afligirte y deshacerte que la sepas tú mismo y para confirmación de esta verdad te quiero decir una estancia que hizo el famoso poeta Luis Tansilo en el fin de su primera parte de las lágrimas de San Pedro que dice así crece el dolor y crece la vergüenza en Pedro cuando el día se ha mostrado y aunque allí no ve a nadie se avergüenza de sí mismo por ver que había pecado que a un magnánimo pecho haber vergüenza no sólo ha de moverle el ser mirado que de sí se avergüenza cuando yerra si bien otro no ve que cielo y tierra así que no excusarás con el secreto tu dolor antes tendrás que llorar continuo si no lágrimas de los ojos lágrimas de sangre del corazón como las lloraba aquel simple doctor que nuestro poeta nos cuenta que hizo la prueba del vaso que con mejor discurso se excusó de hacerla el prudente Reinaldos que puesto que aquello sea ficción poética tiene en sí encerrados secretos morales dignos de ser advertidos y entendidos e imitados cuanto más que con lo que ahora pienso decirte acabarás de venir en conocimiento del grande error que quieres cometer dime Anselmo si el cielo o la suerte buena te hubiera hecho señor y legítimo posesor de un finísimo diamante de cuya bondad y quilates estuviesen satisfechos cuantos lapidarios le viesen y que todos a una voz y de común parecer dijesen que llegaba en quilates bondad y fineza a cuanto se podía extender la naturaleza de tal piedra y tú mismo lo creyeses así sin saber otra cosa en contrario sería justo que te viniese en deseo de tomar aquel diamante y ponerle entre ayunque y un martillo y allí a pura fuerza de golpes y brazos probar si es tan duro y tan fino como dicen y más si lo pusieses por obra que puesto acaso que la piedra hiciese resistencia a tan necia prueba no por eso se le añadiría más valor ni más fama y si se rompiese cosa que podría ser no se perdería todo sí por cierto dejando a su dueño en estimación de que todos le tengan por simple pues haz cuenta Anselmo amigo que Camila es finísima diamante así en su estimación como en la ajena y que no es razón ponerla en contingencia de que se quiebre pues aunque se quede con su entereza no puede subir a más valor del que ahora tiene y si faltase y no resistiese considera desde ahora cuál quedaría sin ella y con cuánta razón te podrías quejar de ti de ti mismo por haber sido causa de su perdición y la tuya mira que no hay joya en el mundo que tanto valga como la mujer casta y honrada y que todo el honor de las mujeres consiste en la opinión buena que de ellas se tiene y pues la de tu esposa es tal que llega al extremo de bondad que sabes para qué quieres poner esta verdad en duda mira amigo que la mujer es animal imperfecto y que no se le han de poner embarazos donde tropiece y caiga sino quitárselos y despejarle el camino de cualquier inconveniente para que sin pesadumbre corra ligera a alcanzar la perfección que le falta que consiste en el ser virtuosa cuentan los naturales que el arminio es un animalejo que tiene una piel blanquísima y que cuando quiere cazarle los cazadores usan de este artificio que sabiendo las partes por donde suelen pasar y acudir las atajan con lodo y después ojeándole le encaminan hacia aquel lugar y así como el arminio llega al lodo se está quedo y se deja prender y cautivar a trueco de no pasar por el cieno y perder y ensuciar su blancura que lastima en más que la libertad y la vida la honesta y casta mujer es arminio y es más que nieve blanca y limpia la virtud de la honestidad y el que quisiere que no la pierda antes la guarde y conserve ha de usar de otro estilo diferente que con el arminio se tiene porque no le han de poner delante el cieno de los regalos y servicios de los inoportunos amantes porque quizá y aún sin quizá no tiene tanta virtud y tanta fuerza natural que pueda por sí misma atropellar y pasar por aquellos embarazos y es necesario quitárselos y ponerle delante la limpieza de la virtud y la belleza que encierran en sí la buena fama es así mismo la buena mujer como espejo de cristal luciente y claro pero está sujeto a empañarse y oscurecerse con cualquier aliento que le toque hace de usar con la honesta mujer el estilo que con las reliquias adorarlas y no tocarles hace de guardar y estimar la mujer buena como se guarda y estima un hermoso jardín que está lleno de flores y rosas cuyo dueño no consiente que nadie le pasee ni manosé basta que desde lejos y por entre las verjas de hierro cocen de su fragancia y hermosura finalmente quiero decirte unos versos que se me han venido a la memoria que los oía en una comedia moderna que me parece que hacen al propósito de lo que vamos tratando aconsejaba un prudente viejo a otro padre de una doncella que la recogiese guardase y encerrase y entre otras razones le dijo estas es de vidrio la mujer pero no se ha de probar si se puede o no quebrar porque todo podría ser y es más fácil el quebrarse y no es cordura ponerse a peligro de romperse lo que no puede soldarse y en esta opinión estén todos y en razón la fundo que si danas en el mundo hay pluvias de oro también cuanto hasta aquí te he dicho oh Anselmo ha sido por lo que a ti te toca y ahora es bien que se oiga algo de lo que a mí me conviene y si fuere largo perdóname que todo lo requiere el laberinto donde te has entrado y donde quieres que yo te saque tú me tienes por amigo y quieres quitarme la honra cosa que es contra toda amistad y aún no solo pretendes esto sino que procuras que yo te la quite a ti que me la quieres quitar a mí está claro pues cuando Camila vea que yo la solicito como me pides cierto está que me ha de tener por hombre sin honra y mal mirado pues intento y hago una cosa tan fuera de aquello que el ser quien soy y tu amistad me obliga de que quieres que te la quite a ti no hay duda porque viendo Camila que yo la solicito ha de pensar que yo he visto en ella alguna liviandad que me dio atrevimiento descubrirle mi mal deseo y teniéndose por deshonrada te toca a ti como a cosa suya su misma deshonra y de aquí nace lo que comúnmente se platica que el marido y la mujer adúltera puesto que él no lo sepa ni haya dado ocasión para que su mujer no sea la que debe ni haya sido en su mano ni en su descuido y poco recato estorbar su desgracia con todo les llaman y los nombran con nombre de vituperio y bajo y en cierta manera le miran los que la maldad de su mujer saben con ojos de menosprecio en cambio de mirarle con los de lástima viendo que no por su culpa sino por el gusto de su mala compañera está en aquella desventura pero quiero te decir la causa porque con ella con justa razón estés honrado al marido y la mujer mala aunque él no sepa que lo es ni tenga culpa ni haya sido parte ni dado ocasión para que ella lo sea y no te canses de oírme que todo ha de rebondar en tu provecho cuando Dios crió a nuestro primero padre en el paraíso terrenal dice la divina escritura que infundió Dios sueño en Adán y que estando durmiendo le sacó una costilla del lado siniestro de la cual formó a nuestra madre Eva y así como Adán despertó y la miró dijo esa es carne de mi carne y hueso de mis huesos y Dios dijo por esta dejará el hombre a su padre y madre y serán dos en una carne misma y entonces fue instituido el divino sacramento del matrimonio con tales lazos que sólo la muerte puede desatarlos y tiene tanta fuerza y virtud este milagroso sacramento que hace que dos diferentes personas sean una misma carne y aún hace más en los buenos casados que aunque tienen dos almas no tienen más de una voluntad y de aquí viene que como la carne de la esposa sea una misma con la del esposo las manchas que en ella caen o los defectos que se procura redundan en la carne del marido aunque él no haya dado como queda dicho ocasión para aquel daño porque así como el dolor del pie o de cualquier miembro del cuerpo humano le siente todo el cuerpo por ser todo de una carne misma y la cabeza siente el daño del tobillo sin que ella se la haya causado así el marido es participante de la deshonra de la mujer por ser una misma cosa con ella y como las honras y deshonras del mundo sean todas y nazcan de carne y sangre y las de la mujer mala sean de este género es forzoso que al marido le quepa parte de ellas y se ha tenido por deshonrado sin que él lo sepa mira pues oh Anselmo al peligro que te pones en querer turbar el sosiego en que tu buena esposa vive mira por cuan vana impertinente curiosidad quieres revolver los humores que ahora están sosegados en el pecho de tu casta esposa advierte que lo que aventuras a ganar es poco y que lo que perderás será tanto que lo dejaré en su punto porque me faltan palabras para encarecerlo pero si todo cuanto he dicho no basta moverte de tu mal propósito bien puedes buscar otro instrumento de tu deshonra y desventura que yo no pienso serlo aunque por ello pierdo tu amistad que es la mayor pérdida que imaginar puedo cayó en diciendo esto el virtuoso y prudente lotario y Anselmo quedó tan confuso y pensativo que por un buen espacio no le pudo responder palabra pero en fin le dijo con la atención que has visto he escuchado lotario amigo cuánto has querido decirme y en tus razones ejemplos y comparaciones he visto la mucha discreción que tienes y el extremo de la verdadera amistad que alcanzas y así mismo veo y confieso que si no sigo tu parecer y me voy tras el mío voy huyendo del bien y corriendo tras el mal presupuesto esto has de considerar que yo padezco ahora la enfermedad que suelen tener algunas mujeres que se les antoja comer tierra yeso carbón y otras cosas peores aún asquerosas para mirarse cuanto más para comerse así que es menester usar de algún artificio para que yo sane y esto se podía hacer con facilidad solo con que comiences aunque tibia y fingidamente a solicitar a Camila la cual no ha de ser tan tierna que a los primeros encuentros dé con su honestidad por tierra y con solo este principio quedaré contento y tú habrás cumplido con lo que debes a nuestra amistad no solamente dándome la vida sino persuadiéndome de no verme sin honra y estás obligado a hacer esto por una razón sola y es que estando yo como estoy determinado de poner en plática esta prueba no has tu de consentir que yo dé cuenta de mi desatina a otra persona con que pondría en aventura el honor que tú procuras que no pierda y cuando el tuyo no esté en el punto que debe en la intención de Camila en tanto que la solicitares importa poco o nada pues con brevedad viendo en ella la entereza que esperamos le podrás decir la pura verdad de nuestro artificio con que volverá tu crédito a ser el primero y pues tan poca aventura y tanto contento me puedes dar aventurándote no lo dejes de hacer aunque más inconveniente se te ponga en delante pues como ya he dicho con sólo que comiences daré por concluida la causa viendo notario la resoluta voluntad de Anselmo y no sabiendo qué más ejemplos traerle ni qué más razones mostrarle para que no la siguiese y viendo que la amenazaba que daría a otro cuenta de su mal deseo por evitar mayor mal determinó de contentarle y hacer lo que le pedía con propósito intención de guiar aquel negocio de modo que sin alterar los pensamientos de Camila quedase a Anselmo satisfecho y así le respondió que no comunicase su pensamiento con otro alguno que él tomaba su cargo a aquella empresa la cual comenzaría cuando a él le diese más gusto abrazó a Anselmo tierna y amorosamente y agradeció el ofrecimiento como si alguna grande merced lo hubiera hecho y quedaron de acuerdo entre los dos que desde otro día siguiente se comenzase la obra que él le daría lugar y tiempo como a sus solas pudiese hablar a Camila y así mismo le daría dinero sin joyas que darla y que ofrecerla aconsejóle que le dese músicas que escribiese versos en su alabanza y que cuando él no quisiese tomar trabajo de hacerlos él mismo los haría a todos ofreció el otario bien con diferente intención que Anselmo pensaba y con este acuerdo se volvieron a casa de Anselmo donde hallaron a Camila con ansia y cuidado esperando a su esposo porque aquel día tardaba en venir más de lo acostumbrado fuese el otario a su casa y Anselmo quedó en la suya tan contento como el otario fue pensativo no sabiendo qué traza dar para salir bien de aquel impertinente negocio pero aquella noche pensó el modo que tendrían para engañar a Anselmo sin ofender a Camila y otro día vino a comer con su amigo y fue bien recibido de Camila la cual le recibía y regalaba con mucha voluntad por entender la buena que su esposo le tenía acabaron de comer levantaron los manteles y Anselmo dijo al otario que se quedase allí con Camila en tanto que él iba a un negocio forzoso que dentro de hora y media volvería rogóle Camila que no se fuese y el otario se ofreció a hacerle compañía más nada aprovechó con Anselmo antes importunó al otario que se quedase y la guardase porque tenía que tratar con él una cosa de mucha importancia dijo también a Camila que no dejase solo al otario en tanto que él volviese en efecto él supo también fingir la necesidad o necesidad de su ausencia que nadie pudiera entender que era fingida fue Anselmo y quedaron solos a la mesa Camila y el otario porque la demás gente de casa todas había ido a comer viose el otario puesto en la estacada que su amigo deseaba y con el enemigo delante que pudiera vencer con sola su hermosura a un escuadrón de caballeros armados mirad si era razón que le temiera el otario pero lo que hizo fue poner el codo sobre el brazo de la silla y la mano abierta en la mejilla y pidiendo perdón a Camila del mal convenimiento dijo que quería reposar un poco en tanto que Anselmo volvía Camila le respondió que mejor reposaría en el estrado que en la silla y así le rogó se entrase a dormir en él no quiso el otario y allí se quedó dormido hasta que volvió Anselmo el cual como halló a Camila en su aposento y al otario durmiendo creyó que como se había tardado tanto ya habrían tenido los dos lugar para hablar y aún para dormir y no vio la hora en que el otario despertase para volverse con él fuera y preguntarle de su aventura todo le sucedió como él quiso el otario despertó y luego salieron los dos de casa y así le preguntó lo que deseaba y le respondió el otario que no le había parecido ser bien que la primera vez se descubriese del todo y así no había hecho otra cosa que alabar a Camila de hermosa diciéndole que en toda la ciudad no se trataba de otra cosa que de su hermosura y discreción y que éste le había parecido buen principio para entrar ganando la voluntad y disponiéndola a que otra vez le escuchase con gusto usando esto del artificio que el demonio usa cuando quiere engañar a alguno que está puesto en atalaya de mirar por sí que se transforma en ángel de luz siéndole el de tinieblas y poniéndole delante apariencias buenas al cabo descubre quién es y sale con su intención si a los principios no es descubierto su engaño todo esto le contentó mucho a Anselmo y dijo que cada día daría el mismo lugar aunque no saliese de casa porque en ella se ocuparía en cosas que Camila no pudiese venir en conocimiento de su artificio sucedió pues que se pasaron muchos días que sin decir lotario palabra a Camila respondía a Anselmo que le hablaba y jamás podía sacar de ella una pequeña muestra de venir en alguna cosa que mala fuese ni aún dar una señal de sombra de esperanza antes decía que le amenazaba que si de aquel mal pensamiento no se quitaba que lo había de decir a su esposo bien está dijo Anselmo hasta que ha resistido Camila las palabras es menester ver como resiste a las obras yo os daré mañana dos mil escudos de oro para que se los ofrezcáis y aún se los deis y otros tantos para que compréis joyas con que cebarla que las mujeres suelen ser aficionadas y más si son hermosas por más castas que sean a esto de traerse bien y andar galanas y si ella resiste a esta tentación yo quedaré satisfecho y no os daré más pesadumbre lotario respondió que ya que había comenzado que llevaría hasta el fin aquella empresa puesto que tendía a salir de ella cansado y vencido otro día recibió los cuatro mil escudos y con ellos cuatro mil confusiones porque no sabía qué decirse para mentir de nuevo pero en efecto determinó de decirle que Camila estaba tan entera a las dávidas y promesas como a las palabras y que no había para qué cansarse más porque todo el tiempo se gastaba en balde pero la suerte que las cosas guiaba de otra manera ordenó que habiendo dejado al selmo solos a lotario y a Camila como otras veces solía él se encerró en un aposento y por los agujeros de la cerradura estuvo mirando y escuchando lo que los dos trataban y vio que más de media hora lotario no habló palabra a Camila ni se le hablara si allí estuviera un siglo y cayó en la cuenta de que cuanto su amigo le había dicho de las respuestas de Camila todo era ficción y mentira y para ver si esto eran sí salió del aposento llamando a lotario aparte le preguntó qué nueva sabía y de qué temple estaba Camila lotario le respondió que no pensaba más darle puntada en aquel negocio porque respondía tan áspera y desabridamente que no tendría ánimo para volver decirle cosa alguna ah dijo Anselmo lotario lotario y cuán mal correspondes a lo que me debes y a lo mucho que de ti confío ahora te he estado mirando por el lugar que concede la entrada a esta llave y he visto que no has dicho palabra a Camila por dónde me voy a entender que aún las primeras le tienes que decir y si esto es así como sin duda lo es para qué me engañas o por qué quieres quitarme con tu industria los medios que yo habría ya para conseguir mi deseo no dijo más Anselmo pero bastó lo que había dicho para dejar corrido y confuso a lotario el cual casi como tomando por punto de honra al haber sido hallado mentira juró a Anselmo que desde aquel momento tomaba tan a su cargo el contentalle y no mentille cual lo vería si con curiosidad lo espiaba cuanto más que no sería amenester usar de ninguna diligencia porque la que él pensaba poner insatisfacer le quitaría de toda sospecha créyole a Anselmo y para la talla y comodidad más segura y menos sobresaltada le terminó de hacer ausencia de su casa por ocho días yéndose a la de un amigo suyo que estaba en una aldea no lejos de la ciudad con el cual amigo concertó que le enviase a llamar con muchas veras para tener ocasión con Camila de su partida desdichado y mal advertido de ti Anselmo qué es lo que haces qué es lo que trazas qué es lo que ordenas mira qué haces contra ti mismo trazando tu deshonra y ordenando tu perdición buena es tu esposa Camila quieta y sosegadamente la posees nadie sobresalta tu gusto sus pensamientos no salen de las paredes de su casa tú eres su cielo en la tierra el blanco de sus deseos el cumplimiento de sus gustos y la medida por donde mide su voluntad ajustándolas en todas con la tuya y con la del cielo pues si la mina de su honor hermosura honestidad y recogimiento te da sin ningún trabajo toda la riqueza que tiene y tú puedes desear para qué quieres ahondar la tierra y buscar nuevas vetas de nuevo y nunca visto tesoro poniéndote en peligro de toda venga abajo pues en fin se sustenta sobre los débiles arrimos de su flaca naturaleza mira que el que busca lo imposible es justo que lo posible se le niegue como lo dijo mejor un poeta diciendo busco en la muerte la vida salud en la enfermedad en la prisión libertad en lo cerrado salida y en el traidor en realidad pero mi suerte de quien jamás espero algún bien con el cielo hasta tuido que pues lo imposible pido lo posible aún no me den fuese otro día en Selmo a la aldea dejando dicho a Camila que el tiempo que él estuviese ausente vendría al otario a mirar por su casa y a comer con ella que tuviese cuidado de tratalle como a su misma persona afligióse Camila como mujer discreta y honrada de la orden de su marido le dejaba y díjole que advirtiese que no estaba bien que nadie el ausente ocupase la silla de su mesa y que si lo hacía por no tener confianza que ella sabría gobernar su casa que probase por aquella vez y vería por experiencia como para mayores cuidados era bastante Anselmo le replicó que aquel era su gusto y que no tenía más que hacer que bajar la cabeza y obedecelle Camila dijo que en sí lo haría aunque contra su voluntad partióse Anselmo y otro día vino a su casa al otario donde fue recibido de Camila con amoroso y honesto acogimiento la cual jamás se puso en parte donde el otario la viese a solas porque siempre andaba rodeada de sus criados y criadas especialmente de una doncella suya llamada Leonela a quien ella mucho quería por haberse criado desde niñas las dos juntas en casa de los padres de Camila y cuando se casó con Anselmo la trujo consigo en los tres días primeros nunca el otario le dijo nada aunque pudiera cuando se levantaban los manteles y la gente se iba a comer con mucha priesa porque así se lo tenía mandado Camila y aún tenía en orden Leonela que comiese primero que Camila y que de su lado jamás se quitase más ella que en otras que entre otras de su gusto tenía puesto el pensamiento y había menester aquellas horas y aquel lugar para ocuparse de sus contentos no cumplía todas veces el mandamiento de su señora antes los dejaba solos como si aquello le hubieran mandado más la honesta de Camila la gravedad de su rostro la compostura de su persona eran tanta que ponía freno a la lengua del otario pero el provecho que las muchas virtudes de Camila hicieron poniendo silencio a la lengua del otario redundó más en daño de los dos por si la lengua callaba el pensamiento discurría y tenía lugar de contemplar parte por parte todos los extremos de bondad y de hermosura que Camila tenía y bastantes a enamorar una estatua de mármol no que un corazón de carne miraba al otario en el lugar y espacio que había de hablarla y consideraba cuán digna era de ser amada y esta consideración comenzó poco a poco a dar saltos a los respetos que Anselmo tenía y mil veces quiso ausentarse de la ciudad e irse donde jamás Anselmo le viese a él ni viese él a Camila más que ya le hacía impedimento y detenía el gusto que hallaba en mirarla hacía ese esfuerzo y peleaba consigo mismo por desechar y no sentir el contento que le llevaba a mirarla a Camila culpábase a solas de su desatino llamabase mal amigo y aún mal cristiano hacía discursos y comparaciones entre él y Anselmo y todos paraban en decir que más había sido la locura y confianza de Anselmo que su poca fidelidad y que si así tuviera disculpas para Dios como para con los hombres de lo de pensar hacer que no temiera pena por su culpa en efecto la hermosura y la bondad de Camila juntamente con la ocasión que el ignorante marido le había puesto en las manos dieron con la leaptad del otario en tierra y sin mirar otra cosa que aquella a que su gusto le inclinaba al cabo de tres días de ausencia de Anselmo en los cuales estuvo en continua batalla por resistir a sus deseos comenzó a requebrar a Camila con tanta turbación y con tan amorosas razones que Camila quedó suspensa y no hizo otra cosa que levantarse donde estaba y entrar a su aposento sin respondelle palabra alguna más no por esta se quedase desmayo el notario la esperanza que siempre nace conjuntamente con el amor antes tuvo en masa Camila la cual habiendo visto el notario lo que jamás pensara no sabía que hacer y pareciéndole no ser cosa segura ni bien hecha a darle ocasión ni lugar a que otra vez le hablase determinó de enviar aquella misma noche como lo hizo a un criado suyo con un billete a Anselmo donde le escribió estas razones lo trigésimo cuarto donde prosigue la novela del curioso impertinente así como suele decirse que me parece mal el ejército sin su general y el castillo sin su castellano me digo yo me parece muy peor la mujer casada y moza sin su marido con injustísimas ocasiones no lo impiden yo me hallo tan mal sin voz y tan imposibilitada de no poder sufrir esta ausencia que sin presto no venís y me habré de ir a entretener a casa de mis padres aunque deje sin guarda la vuestra porque la que me dejaste si es que me quedo con tal título creo que mira más por gusto que por lo que a vos os toca y pues sois discreto no tengo más que deciros ni aún es bien que más os diga esta carta recibió Anselmo y entendió por ella que el otario había comenzado la empresa y Camila debería haber respondido como él deseaba y alegre de sobremanera de tales nuevas respondió Camila de la palabra que no hiciése el último mudamiento de su casa en modo ninguno porque él volvería con mucha brevedad admirada quedó Camila de la respuesta de Anselmo que la puso en más compusión que primero porque ni se atrevía a estar en su casa ni menos de irse a la de sus padres porque en la quedada corría peligroso de honestidad y en la ida iba contra el maldamiento de su esposo en fin se resolvió en lo que estuvo peor que fue el quedarse con detrimonación de no ir a la presencia del otario por no dar que decir a sus criados y ya le pesaba el haber escrito lo que escribió su esposo temerosa de que no pasase que el otario había visto en ella alguna desenvoltura que lo hubiese movido a no guardarle el decoro que debía pero Fienz en su bondad se fió en Dios y en su buen pensamiento con que pensaba resistir callando por no ponerle alguna pendencia y trabajo aún andaba buscando manera de cómo disculpar al otario con el selmo cuando le preguntase la ocasión en que le había movido a escribirle aquel papel con estos pensamientos más honrados que acertados ni provechosos estuvo otro día escuchando al otario el cual cargó la mano de manera que comenzó a titubear la firmeza de Camila y su honestidad tuvo harto que hacer en acudir a los ojos que no diesen muestra alguna demorosa compasión que las lágrimas y las razones del otario en su pecho habían despertado todo esto notaba al otario y todo aquello le encendía finalmente a él le pareció que era menester en el espacio y luego le daba la ausencia de Anselmo apretó el cerco aquella fortaleza y se acometió a su presunción con el avance de su hermosa porque no hay cosa más presto que rinda que llane las encasilladas torres de la vanidad de las hermosas que la misma vanidad pues en la lengua de la adulación en efecto él con toda diligencia minó la rosa de Santa Teresa con tales pretensiones que aunque Camila fuera todo de bronce viniera al suelo lloró rogó ofreció aduló profió y fingió el otario con tantos sentimientos que muestras tantas de verdad que dio a través del recato de Camila y ven a triunfar lo que menos pensaba y más deseaba rindiéndose Camila Camila se rindió pero que mucho si la amistad del otario no quedó en pie ejemplo claro que nos muestra que solo se vence la pasión amorosa con huida y que nadie ha de poner en brazos de tan poderoso enemigo porque es menester fuerzas divinas para vencer a las suyas humanas solo lo supone onela la flaqueza de su señora porque no se la pudieron encubrir los dos malos amigos y nuevos amantes no quiso el otario decir a Camila la pretensión de Anselmo ni que él había dado lugar para llegar a aquel punto porque no tuviese en menos su amor y pensase así acaso sin pensar y sin propósito que le había solicitado volvió allí en pocos días Anselmo a su casa no echó de ver lo que faltaba en ella y era lo que menos tenía y más estimaba fuese luego a ver el otario hallándole en su casa abrazándose los dos y el uno le preguntó por las nuevas de su vida o de su muerte las nuevas te podré dar oh amigo Anselmo dijo el otario son las que tienes una mujer dignamente puede ser un ejemplo y corona de todas las mujeres buenas las palabras que le he dicho se las ha llevado al aire los ofrecimientos se han tenido un poco las de divas no se han admitido de algunas lágrimas fingidas mías se ha hecho burra notable en resolución así como Camila cifra de toda belleza ese archivo de donde asiste la honestidad y vive el comedimiento y el recato y todas las virtudes que pueden hacer loable y bien afortunada a una honrada mujer vuelve a tomar tus dineros amigo que aquí los tengo sin haber tenido necesidad de tocar a ellos la interesa de Camila no se rinde a cosas tan bajas como lo son las dadivas ni promesas contenta tal Selmo que no quisieras hacer más pruebas de las ya hechas y pues en pie junto has pasado el mar de dificultades y sospechas que las mujeres suelen y pueden tener no quieres entrar de nuevo al profundo piélago de nuevos inconvenientes ni quieres hacer experiencia con otro piloto de la bondad y fortaleza del navío del cielo que te dio la suerte de estar y que paseas de la mar de este mundo si no has en cuenta que estás ya seguro en puerto y aférrate con las ancoras de la buena consideración y deja estar hasta que te vengan a pedir la deuda que no hay hidalguía humana y que pagarla que se excusase contentísimo quedó Selmo de las razones del otario así que las creyó como que se fueran dichas por un oráculo pero con todo esto le rogó que no dejase la empresa aunque no fuese más por curiosidad y entretenimiento aunque no se aprovechase ahí de adelante de tan incadas diligencias como hasta entonces solo quería que le escribiese algunos versos y alabanzas dejó bajo el nombre de Clory porque él haría entender que Camila andaba enamorada de una dama y quien le había puesto aquel nombre para poder celebrarla con el decoro y honestidad que se le debía y que aun cuando el otario no quisiera tomar el trabajo de escribir los versos él los haría no será mi dester eso dijo el otario pues no son tan enemigas de las musas que algunos ratos del año no me visiten mírate tú Camila lo que has dicho del fingimiento de mis amores de los versos yo los haré si no han sido tan buenos como el sujeto merece serán por lo menos los mejores que yo pudiera quedaron de este acuerdo el impertinente y el traidor amigo muy tan selmo a su casa preguntó a Camila lo que ella maravillada no lo hubiese preguntado qué fue lo que le dije a esa locación que le había escrito aquel papel porque se lo envió Camila respondió que le había parecido que el otario la miraba con un poco más de desenvolvimiento que cuando él estaba en casa pero ya estaba desengañada y creía que había sido imaginación suya porque el otario huía cada vez de ella y de estar con ella solas dijo el anselmo que bien podía ser segura de aquella sospecha porque sabía que el otario andaba enamorado de una doncella principal específicamente de la ciudad a quien él celebraba debajo el nombre de Clory y que aunque no lo estuviera no había de temer de la verdad del otario y de la mucha amistad entre ambos y de no estar avisada a Camila del otario que eran fingidos aquellos amores de Clory y que él se había dicho anselmo para poder ocuparse a ratos de las mismas alabanzas de Camila ella sin duda cayera en la separada red de celos más por estar que advertida pasó aquel sobresalto sin presadumbre otro día estando los tres sobre la mesa robó anselmo al otario que le dijese alguna cosa de los que había compuesto a su amada Clory que pues Camila no la conocía seguramente podía decir lo que quisiese aunque la conociera respondió el otario no cubriría yo nada porque cuando algún amante lo a su dama hermosa y la denota de cruel ningún oprío hace su buen criterio pero sea lo que fuese lo que debe decir que yo ayer es un soneto a la ingratitud de esta de Clory que dice así Soneto en el silencio en el silencio y la noche cuando ocupa el dulce sueño de los mortales la pobre cuenta de mis ricos males estoy en el cielo y a mi cloridando y el tiempo cuando el sol se va mostrando por las rosadas puertas orientales con suspiros y acentos desiguales voy a la antigua que reía renovando y cuando el sol de su estrellada siento derechos rayos de la tierra envía el llanto crece dobló los gemidos vuelve la noche vuelvo al triste cuento que siempre hallo en mi mortal porfía al cielo sordo a mi cloridando oídos bien le pareció el soneto a Camila pero mejor Anselmo pues la alabó y dijo que era demasiadamente cruel la dama que con tan claras verdades no le correspondía a lo que dijo Camila luego todo aquello los poetas enamorados dicen es verdad no hay duda en cuanto a poetas no la dicen respondió el lotario más en cuanto a enamorados siempre quedan tan cortos como verdaderos no hay duda de eso replicó Anselmo todo por apoyar y acreditar los pensamientos del lotario con Camila tan descuidada del artificio de Anselmo como ya tan enamorada del lotario y así con el gusto de sus cosas tenía y más teniendo por entendido que sus deseos escritos a ellas encaminaron y que ella era la verdadera Gloria le rogó que si otro soneto o otros versos había se los dijese si se respondió el lotario pero no creo que es tan bueno como el primero o por mejor decir menos malo podréis los jurgar ustedes pues este es soneto yo yo sé que me muero y si no se creído es más cierto que el morir como es más cierto al verme a tus pies o bella ingrata muerto antes de orarte arrepentido podré yo verme la religión del hombido y de la gloria de la vida de favor desierto allí verse podrá ver en mi pecho abierto como tu hermoso rostro está esculpido que esta reliquia guardo para el duro trance que me amenaza mi porfía en que tu mismo rigor se fortalece hay de aquel que navega en el cielo oscuro por mar no usado y peligrosa vía a donde norte o puerto no se ofrece también alabó este segundo senito Anselmo como había hecho con el primero y de esta manera añadiendo eslabón a eslabón la cadena que se alzaba y trababa la deshonra pues cuando más lotario la deshonraba entonces éste le decía que estaba más honrado y con esto todos los escalones que Camila viajaba hacia el centro de sus menosprecios lo subía en la opinión de su marido hacia la cumbre de la virtud de su buena fama sucedió en esto que hallándose una vez más entre otras sola Camila con su oncella le dijo corrida estoy amiga leonela de ver cuán poco he sabido estimarme pues siquiera no hice el verme con el tiempo comparara al otario la entera posición que le di de tan presto de mi voluntad tengo que estimar mi presteza o ligereza sin siquiera heche de ver la fuerza que él hizo para no poder resistirle no te dé pena eso señora mía respondió leonela leonela que no está la monta ni de causa de menguar la estimación darse lo que se de presto sin efecto lo que se da es bueno y ello es digno de estimarse y aún suele decirse que el que luego da da dos veces también suele decir dijo Camila que lo que cuesta poco se estimen menos no corre por ti esa razón respondió leonela porque el amor según he oído decir una peces vuela y otras anda con este corre y con aquel va despacio a unos entibia y a otros abraza a unos hiere y a otros mata en un mismo punto comienza la carrera de sus deseos y en aquel mismo punto la acaba y concluye por la mañana suele poner el cerco a una fortaleza y a la noche la tiene rendida porque no hay fuerza que le resista y siendo así de que te espantas o de que temes si lo mismo debe haber acontecido el otario habiendo tomado el amor por instrumento de rendirnos la ausencia de mi señor y era forzoso que en ella se concluyese lo que el amor tenía determinado sin dar tiempo Selmond le tuviese que volver y con su presencia quedase imperfecta la obra porque el amor no viene otro mejor ministro para ejecutar lo que desea que es la ocasión en ocasión se sirve de todos sus hechos principalmente en los principios todo esto sé yo muy bien más de experiencia que de oídos y algún día te lo diré señora que yo también soy de carne y de sangre hermosa cuanto más señora camila que no entregaste ni diste tan luego que primero no hubieses visto en los ojos en los suspiros en las razones y en las promesas y dávidas del lotario toda su alma viendo en ella y en sus virtudes cuán digno era lotario de ser amado pues si esto es así no te asalten la imaginación esos escrupulosos y milindrosos pensamientos sino asegúrate que el otario te estima como tú le estimas a él y vive contento y satisfacción de que ya que caíste en el lazo amoroso es el que te aprieta de valor y te estima y que no solo tiene las cuatro veces que han de tener los buenos enamorados sino todo una vez entero si no escúchame y verás como te lo digo de coro él es según yo veo y a mí me parece y verás que todo te lo digo así agradecido bueno caballero dadivoso enamorado firme callardo honrado ilustre leal mozo noble honesto principal cuantioso rico y las eses que dicen y luego tácito verdadero la x no le cuadra porque es letra áspera y la y ya está dicha la z celador de tu honra yo sé camila de la bc de su doncella y tú bola por más plática en las cosas de amor que ella decía y así lo confesó ella descubriendo a camila cómo trataba amores con un mancebo bien nacido de la misma ciudad de lo cual se tropó camila temiendo que era aquel camino por donde su honra podía correr riesgo apuró las y pasaban sus pláticas a más desquecerlo ella con poca vergüenza y mucha desenvoltura le respondió que si pasaban porque es cosa y acierta que los descuidos de las señoras quitan de vergüenza a las criadas las cuales cuando ven a las amas echar tras pies no se le da nada a ellas de cojear ni de que lo sepan no pudo hacer otra cosa camila sino rogar a leonela no dijese nada de su hecho al que decían ser su amante y que tratase sus cosas con secreto porque no viniese a noticia de enceldo ni del otario leonela respondió que así lo haría mas cumplió lo de manera que hizo cierto el temor de camila de que ella había de perder su crédito porque la deshonesta y atrevida leonela después de que vio el proceder de su ama que era no la que solía atrevió a entrar y poner dentro de su casa a su amante confiado que aunque su señora le viese no había de usar descubrirle y que este daño acarreaba entre otros los pecados de las señoras que se hacen esclavas de sus mismas empleadas creadas y se obligaban a encubrirle sus tensores estidades y vilezas como aconteció con camila que aunque vio una y muchas veces que su leonela estaba con su galán en un aposento de su casa no solo la osaba reñir mas dábale lugar a que lo encerrase y quitábele todos los estorbos para que no fueste visto de su marido pero no los pudo quitar que el otario no le viese una vez salir a romper el agua el cual sin conocer quien era pensó que debía ser algún fantasma mas cuando le vio caminar pensó primero que debía ser un fantasma cuando le vio caminar embosarse y encubrirse con cuidado y recato cayó de su simple pensamiento y dio en otro que fuera la perdición de todos y camila no lo remediara pensó el otario que aquel hombre que había visto salir tan a deshonra de casa de anselmo no había entrado en ella por leonela ni aun se acordó si leonela era en el mundo solo creyó que camila de la misma manera que había sido fácil y ligera con el lo era con otro pero estas añadiduras trae consigo la maldad de la mujer mala que pierde el crédito de su honra con el mismo a quien se entregó rogada y persuadida y cree que con mayor facilidad se entrega a otros y da infalible crédito a cualquier sospecha que de esto le venga y no parece sino que le faltó al otario en este punto su buen entendimiento y se le fueron de la memoria todos sus advertidos discursos pues sin hacer alguno que fuese bueno ni aun razonable sin más ni más antes que Anselmo se levantara impaciente y ciego de la celosa rabia que las entrañas le roía muriendo por vengarse de camila que ni cosa le había ofendido se fue a Anselmo y le dijo sábete Anselmo que a muchos días que he andado peleando conmigo mismo haciéndome fuerza a no decirte lo que ya no es posible ni justo que más que te encubra sábete que la fortaleza de Camila ya está rendida y sujeta a todo aquello que yo quisiera hacer de ella y si he tardado en descubrirte la verdad ha sido por ver si él era algún liviano antojo suyo o si lo hacía por probarme y ver si era con propósito firme tratados los amores que con tu licencia con ella he comenzado creí en sí mismo que ella si fuera la que debía y la que entramos pensábamos ya te hubiera dado cuenta de mi solicitud pero habiendo visto que se tarda conozcas que son verdaderas las promesas que me ha dado de que cuando otro otra vez hagas ausencia de tu casa me hablaré en la recámara donde está el repuesto de tus alhajas y era la verdad que ahí le solía hablar a Camila y no quiero precipitosamente corra hacer alguna venganza pues no está aún cometido el pecado sino con pensamiento y podría ser que desde este hasta el tiempo para ponerle por obra se mudase el de Camila y naciese en su lugar el arrepentimiento y aún así ya que en todo o en parte ha seguido siempre mis consejos sigue y guarda uno que ahora te diré para que sin engaño y con medrosa advertimiento te satisfagas de aquello que más vieres que te convenga finge que te ausentas por dos o tres días como otra vez se sueles y es de manera que te quedas escondido en tu recámara pues los tapices de ahí hay y otras cosas que te pueden cubrir te ofrecen mucha comodidad entonces esperas por tus mismos ojos y yo por los míos lo que Camila quiere y si fuera la maldad que se puede temer antes que esperar con silencio sagacidad y discreción podrás ser el verdugo de tu agravio exhorto suspensio y admirado creó Anselmo con las razones del otario porque le cogieron en tiempo donde menos la esperaba oír porque ya temía a Camila por vencedora los fingidos asaltos del otario y comenzaba a gozar la gloria del vencimiento callado estuvo por buen espacio mirando al suelo sin mover pestaña y al cabo dijo tú lo has hecho el otario como yo esperaba de tu amistad y en todo he de seguir tu consejo haz lo que quisieres y guarda aquel secreto que ves que conviene en caso tan no pensado prometióse los lotarios y apartándose de él se arrepintió totalmente de cuanto le había dicho viendo cuán neciamente habían dado pues pudiera él vengarse de Camila y no por camino tan cruel y tan deshonrado maldecía su entendimiento afeaba su sijera determinación y no sabía qué medio tomarse para deshacérselo hecho o para darle alguna razonable salida al fin acordó la desvergüenza a callar a callar los suyos y temo que de aquí ha de nacer algún mal suceso al principio que Camila esto decía creyó el otario que era artificio para desmentirle que el hombre que había visto salir era de leonela y no suyo pero viéndole llorar y afligirse y pedirle remedio vino a creer la verdad con todo esto respondió Camila que no tuviese pena que el ordinario remedio para atajar la insolencia de leonela díjole a sí mismo lo que instigado de la furiosa rabia de los celos había dicho Anselmo y como está concertado de esconderse en la recámara para ver desde ahí la clara poca lealtad que ella le guardaba pidióle perdón de esta locura y consejo para remediarla salir bien de tan revuelto laberinto como su mal discurso le había puesto espantada quedó Camila al oír lo que explotario le decía y con mucho enojo y muchas y discretas razones le riñó y afeó su mal pensamiento y la simple y mala determinación que había tenido pero como naturalmente tiene la mujer ingenio presto para el bien y para el mamas que el varón puesto que le va faltando cuando de propósito se pone a hacer discursos luego al instante halló Camila el modo de realizar remediar al parecer tan irremediable negocio y dijo al otario que procurase que otro día se escondiese a Anselmo donde decía porque ella pensaba sacar de su escondimiento comodidad para que desde ahí en adelante los dos se gozasen sin sobresalte alguno y sin declararle del todo su pensamiento le advirtió que tuviese cuidado que en estando Anselmo escondido él viniese cuando Leonela le llamase y que en cuanto ella le dijese le respondiera como respondiera aunque no supiera que Anselmo la escuchaba por fío el otario que le acababa de declarar su intención porque con más seguridad y aviso guardase todo lo que viese ser necesario dijo Camila dijo que no hay que guardar hay más que guardar si no fuera que responderme cuando yo os preguntare no queriendo Camila darle antes cuenta de lo que pensaban ser temerosa de que no quisiese seguir el parecer que ella tan bueno le parecía y si siguiese o buscase otros que no podrían ser tan buenos con esto se fue el otario y Anselmo otro día con la excusa de ir a aquella aldea de su amigo se partió y volvió a esconder que lo pudo hacer con comodidad porque de industria se la dieron Camila y Leonela escondido pues Anselmo con aquel sobresalto que se puede imaginar que tendría él esperaba ver por sus ojos a ser notoria de las entrañas de su honra iba a ser pique al perder el sumo bien que él pensaba que tenía en su querida Camila seguras ya y ciertas Camila y Leonela que Anselmo estaba escondida entraron en la recámara y apenas hubo puesto los pies en ella Camila cuando dando un gran suspiro dijo Leonela amigo no sería mejor que antes de que llegase a poner en ejecución lo que no quiero que sepas porque no procures estorbarle que tomase la laga de Anselmo que te he pedido y pasases con ella este infame pecho mío pero no hagas tal que no será razón que yo lleve la pena de la ajena culpa primero quiero saber qué es lo que vieron mis ojos primero quiero saber qué es lo que vieron en mí los atrevidos y deshonestos ojos del otario qué fue causa de darle atrevimiento a descubrirme un tal mal deseo como es el que me ha descubierto en desprecio de su amigo y en deshonra mía ponte Leonela a esa ventana y llámale que sin duda alguna él debe estar en la calle esperando poner en efecto su mala intención pero primero se pondrá la cruel cuanto honrada mía ay señora mía respondió la sagaz y advertía a Leonela y qué es lo que quieres hacer con esta daga quieres por overtura quitarte la vida o quitársela al otario que cualquiera de estas cosas que quieras redundar en pérdida de tu crédito y fama mejor es que disimules tu agravio y no des lugar a este mal hombre entre ahora en esta casa y nos halle solas mira señora que somos flacas mujeres y él es un hombre y determinado y viene con aquel mal propósito ciego y apasionado quizás antes de que tú pongas en ejecución el tuyo hará él lo que te estaría más mal que quitarte la vida mal hay a mi señora Alselmo que tan mal ha querido dar de esa cuillarras en su casa y ya señora que le mates como yo pienso que quieres hacer qué vamos a hacer del después de muerto que amiga respondió Camila dejaremosle que Alselmo le entierre pues será justo que tenga por descanso el trabajo que tomare en poner debajo de la tierra su misma infamia llámale acaba que todo el tiempo que tarde en tomar la debida venganza de mi agravio parece que ofendo a la lealtad que mi esposo debo todo esto escuchaba Anselmo y a cada palabra que Camila decía se le mudaban los pensamientos más cuando entendió que estaba resuelta matar al otario quiso salir y descubrirse porque tal cosa no se hiciese pero detuvo el deseo de ver en que paraba tanta gallardía y honesta resolución con propósito de salir a tiempo que le estorbase tomole en esto a Camila un fuerte desmayo y arrojándose encima de una cama que allí estaba comenzó Leonela a llorar muy amargamente y a decir ay desdichada de mí si fuese tan sin ventura que se me muriese aquí entre mis brazos la flor de la honestidad del mundo la corona de las buenas mujeres y el ejemplo de la castidad con otras cosas a estas semejantes que ninguno la escuchara que no la viera por la más lastimada y leal doncella del mundo y a su señora por otra nueva y perseguida Penélope poco tardó en volver de su desmayo Camila y al volver en sí dijo ¿por qué no vas Leonela a llamar al más desleal amigo de amigo que vio el sol o cubrió la noche? Acaba corre aguija camina no se espogue con la tardanza el fuego de la cólera que tengo y se pase en amenazas y maldiciones la justa venganza que espero Ya voy a llamarle señora mía dijo Leonela mas hazme dar primero esa daga porque no hagas cosa en tanto que falto que dejes con ella que llorar toda la vida a todos los que bien te quieren Ve segura Leonela amiga que no haré respondió Camila porque ya que sea atrevida y simple a tu parecer en volver por mi honra no lo he de ser tanto como aquella Lucrecia de quien dicen que se mató sin haber cometido error alguno y sin haber muerto primero a quien tuvo la causa de su desgracia yo moriré si muero pero ha de ser vengada y satisfecha del que me ha dado ocasión de venir a este lugar a llorar sus atrevimientos nacidos tan sin culpa mía mucho se hizo de rogar Leonela antes que saliese a llamar al otario pero en fin salió y entre tanto que volvía quedó Camila diciendo como que hablaba consigo misma bálame Dios no fuera más acertado saber despedido al otario como otras muchas cosas lo he hecho que no ponerle en condición como ya le he puesto que me tenga por deshonesta y mala siquiera este tiempo que de tardar en desengañarle mejor fuera sin duda pero no quedará yo vengada ni la honra de mi marido satisfecha si tan manos lavadas y tan a paso llano se volviera a salir de donde sus malos pensamientos le entraron pague el traidor con la vida lo que intentó con tan lascivo deseo sepa el mundo si acaso llegaría a saberlo que a Camila no solo guardó la lealtad a su esposo sino que le dio venganza del que se atrevió a ofenderle mas con todo creo que fuera mejor dar cuenta de esto Anselmo pero ya se la apunté a dar en la carta que le escribí a la aldea y creo que al no acudir él al remedio del daño que ahí le señalé debió de ser que de puro bueno y confiado no quiso ni pudo creer que en el pecho de su tan firme amigo pudiese caber género de pensamiento que contra su honra fuese ni aun yo lo creí después por muchos días ni lo creyera jamás ni su insolencia no llegara a tanto que las manifiestas dádivas y las largas promesas y las continuas lágrimas no me lo manifestaran mas para que hago yo ahora estos discursos tiene por ventura una resolución gallarda necesidad de consejo alguno no por cierto afuera pues traidores aquí venganzas entre el falso venga llegue muera y acabe y suceda lo que sucediere limpia entre en poder de que el cielo me dio por mío limpia de salir de él y cuando mucho saldré bañada en mi casta sangre y en la impura del más falso amigo que vio la amistad en el mundo y diciendo esto se paseaba por la sala con la daga desenvainada dando tan desconcertados y desafortunados pasos y haciendo tales ademanes que no parecía sino que le faltaba el juicio y que no era mujer delicada sino un rufián desesperado todo lo miraban anselmo cubierto detrás de unos tapices donde se había escondido y de todo es admirada y ya le parecía que lo que había visto y oído era bastante satisfacción para mayores sospechas y ya quisiera que la prueba de venir lotario faltara temeroso de algún mal repentino suceso y estando ya por manifestarse y salir para abrazar y desengañar a su esposa se detuvo porque vio que Leodela volvía con lotario de la mano y así como Camila le vio haciendo con la daga en el suelo una gran raya delante de ella le dijo lotario advierte lo que te digo si a dicha te atrevieres a pasar de esta raya que ves si aún llegara a ella en el punto que viene que lo intentas en ese mismo me pasaré el pecho con esta daga que en las manos tengo y antes que a esto me respondas palabra quiero otras algunas me escuches que después responderás lo que más te agradaré lo primero quiero lotario que me digas si conoces a Anselmo mi marido y en qué opinión le tienes y lo segundo quiero saber si me conoces a mí respóndeme a esto y no te turbes ni pienses mucho lo que ha de responder pues no son dificultades las que te pregunto no era tan ignorante lotario que desde la primera que Camila le dijo que hiciese esconder a Anselmo no hubiera dado en la cuenta de lo que ella pensaba hacer y así correspondió con su intención tan discretamente y tan a tiempo que hicieran los dos pasar aquella mentira por más que cierta verdad y así respondió a Camila de esta manera no pensé yo hermosa Camila que me llamabas para preguntarme cosas tan fuera de la intención con que yo aquí vengo si lo haces para dilatarme la prometida merced desde más lejos pudieras entretenerla porque tanto más fatiga el bien deseado cuanto la esperanza está más cerca de poseerlo la esperanza pero porque no digas que no respondo a tus preguntas digo que conozco a tu esposo Anselmo y nos conocemos los dos desde nuestros más tiernos años y no quiero decir lo que tú también sabes de nuestra amistad por no me hacer testigo del agravio que el amor hace que él haga poderosa disculpa de mayores tierros a ti te conozco y tengo en la misma posesión que él te tiene que a no ser así por menos aprendas que las tuyas no había yo de ir contra lo que debo hacer quien soy y contra las santas leyes de la verdadera amistad ahora por tan poderoso enemigo cuando el amor por mí rompidas y violadas si eso confiesas respondió camila enemigo mortal de todo aquello que justamente merece ser amado con qué rostro osas parecer ante quien sabes que es el espejo donde se mira aquel en quien tú te debieras mirar para que vieras con cuan poca ocasión la agravias pero ya cayó hay desdichada de mí en la cuenta de quien te ha hecho tener tan poca con lo que a ti mismo debes que debes haber sido alguna desenvoltura mía que no quiero llamarla deshonestidad pues no habría procedido de liberada determinación sino de algún descuido de los que las mujeres que piensan que no tienen de quien recatarse suelen hacer inadvertidamente si no dime cuando o traidor respondí a tus ruegos con alguna palabra o señal que pudiese despertar en ti alguna sombra de esperanza de cumplir tus impames deseos cuando tus amorosas palabras no fueron desechas y reprendidas de las mías con rigor y con aspereza cuando tus muchas promesas y mayores dádivas fueron de mí creídas ni admitidas pero por parecerme que alguno no puede perseverar en el intento amoroso luego luego tiempo si no he sustentado de alguna esperanza quiero atribuirme a mí la culpa de tu impertinencia pues sin duda algún descuido mío ha sustentado tanto tiempo tu cuidado y así quiero castigarme y hacerme la pena que tu culpa merece y porque vieses que siendo conmigo tan inhumana no era posible dejar de serlo contigo quise traerte a ser testigo del sacrificio que pienso hacer a la ofendida honra de mi tan honrado marido agraviado de ti con el mayor cuidado que te ha sido posible y de mí también con el poco recato que he tenido deluir la ocasión si alguna te di para favorecer y canonizar tus malas intenciones torno a decir que la sospecha que tengo que algún descuido mío engendró en ti tan desvariados pensamientos es la que más me fatiga y la que yo más deseo castigar con mis propias manos porque castigándome otro verdugo quizás sería más pública mi culpa pero antes que esto haga quiero matar muriendo y llevar conmigo quien me cabe de satisfacer el deseo de la vendanza que espero y tengo viendo allá donde quiera que fuera la pena que da la justicia desinteresada y que no se dobla al que en términos tan desesperados me ha puesto y diciendo estas razones con una increíble fuerza y ligereza arremetió al otario con la vaga desvainada con tales muestras de querer enclavárselas en el pecho que casi él estuvo en duda si aquellas demostraciones eran falsas o verdaderas porque le fue forzoso valerse de su industria y de su fuerza para estorbar que Camila no le diese la cual tan vivamente fingía aquel extraño embuste y fealdad que por dalle dolor de verdad la quiso matizar con su misma sangre porque viendo que no podía ver al otario o fingiendo que no podía dijo pues la suerte no quiere satisfacer del todo mi tan justo deseo a lo menos no será tan poderosa que en parte me quite quien no la satisfaga y haciendo fuerza para soltar la mano de la daga que el otario la tenía asida la sacó y guiando su punta por parte que pudiese herir no profundamente se la entró y escondió por más arriba de la islía del lado izquierdo junto al hombro y luego se dejó caer en el suelo como desmayada estaba leonela y lotario suspensos y atónitos de tal suceso y todavía dudaban de la verdad de aquel hecho viendo a camila tenida en tierra y bañada en su sangre acudió el otario con mucha presteza y despavorido y sin aliento a sacarla dar y en ver la pequeña herida salió del temor que hasta entonces tenía y de nuevo se admiró de la sagacidad prudencia en mucha discreción de la hermosa camila y por acudir con lo que a él le tocaba comenzó a hacer una larga y triste lamentación sobre el cuerpo de camila como si estuviera difunta echándose muchas maldiciones no sólo a él sino al que había sido causa de haber puesto en aquel término y como sabía que él escuchaba a su amigo anselmo decía cosas que él que el que le oyera le tuviera mucha más lástima que a camila aunque por muerta la juzgara leonela la tomó en brazos y la puso en el lecho suplicando al otario fuese a buscar quien secretamente a camila curase pedíale a sí mismo consejo y parecer de lo que dirían a anselmo de aquella herida de su señora si acaso viniese antes que estuviera sana él respondió que dijesen lo que quisiesen que él no estaba para dar consejo que de provecho fuese sólo le dijo que procurase tomarle la sangre porque él se iba donde gentes no le viesen y con muestras de mucho dolor y sentimiento se salió de casa y cuando se vio solo y en parte donde nadie le veía no cesaba de hacerse cruces maravillándose de la industria de camila y de los ademanes tan propios de leonela consideraba cuán enterado había de quedar anselmo de que tenía por mujer a una segunda porcia y deseaba verse con él para celebrar los dos la mentira y la verdad más disimulada que jamás pudieran imaginarse leonela tomó como se ha dicho la sangre de su señora que no era más de aquello que bastó para acreditar su embuste y lavando con un poco de vino la herida se la ató lo mejor que supo y siendo tales razones en tanto que la curaba que aunque no hubieran procedido otras bastaban hacer creer a anselmo que tenía en camila un simulacro de la honestidad juntaronse a las palabras de leonela otras de camila llamándose cobarde y de poco ánimo pues le había faltado el tiempo que fuera más necesario tenerle para quitarse la vida que tan aborrecida tenía pedía consejo a su doncella si daría o no todo aquel suceso a su querido esposo lo cual le dijo que no se lo dijese porque le pondría en obligación de vengarse del otario lo cual no podría ser sin mucho riesgo suyo y que la buena mujer estaba obligada a no dar ocasión a su marido a que herniece sino a quitar a quitarle todas aquellas que le fuesen posible respondió Camila que le parecía muy bien su parecer y que ella le seguiría pero que en todo caso convenía buscar que decir a Anselmo de la causa de aquella herida que él no podría dejar de ver a lo que Leonela respondía que ella ni aun burlando no sabía mentir pues yo hermana replicó Camila que tengo de saber que no me atreveré a forjar ni a sustentar una mentira si me fuese en ello la vida y si es que no hemos de saber dar salida a esto mejor será decirle la verdad desnuda que no que nos alcance un mentirosa cuenta no tengas pena señora de aquí a mañana respondió Leonela yo pensaré que le digamos y quizá que por ser la herida donde es la podrás encubrir sin que él la vea y el cielo será servido de favorecer a nuestros tan justos y tan honrados pensamientos sosiégate señora mía y procura sosegar tu alteración porque mi señor no te haya sobresaltada y lo demás déjalo a mi cargo y al de Dios que siempre acude a los buenos deseos atentísimo había estado Anselmo a escuchar y a ver representar la tragedia de la muerte de su honra la cual con tan extraños y eficaces aspectos da representación los personajes de ella que pareció que se habían transformado en la misma verdad de los que fingían deseaba mucho la noche y al tener lugar para salir de su casa y ir a verse con su buen amigo lotario congratulándose con él de la margarita preciosa que había hallado en el desengaño de la bondad de su esposo tuvieron cuidado los dos de darle lugar y comodidad a que saliese y él sin perder salió y luego fue a buscar al lotario el cual hallado no se puede buenamente contar los abrazos que le dio las cosas que de su contento le dijo las alabanzas que dio a Camila todo lo cual escuchó el lotario sin poder dar muestras de alguna alegría porque se le representaba la memoria cuán engañado estaba su amigo y cuán injustamente él le agraviaba y aunque Anselmo veía que el lotario no se alegraba creía ser la causa por haber dejado a Camila herida y haber él sido la causa y así entre otras razones le dijo que no tuviese pena del suceso de Camila porque sin duda la herida era ligera pues se quedaba de concierto de cubrírsela a él y que según esto no había de qué temer sino que de ahí delante se gozase y alegrase con él pues por su industria y medio él se veía levantado a la más alta felicidad que acertara a desearse y quería que no fuesen otros sus entretenimientos que en hacer versos en alabanza de Camila que le hiciesen eterna en la memoria de los siglos venideros el lotario alabó su buena determinación y dijo que él por su parte ayudaría a levantar tan ilustre edificio con esto quedó Anselmo el hombre más sabrosamente engañado que pudo haber en el mundo él mismo llevó por la mano a su casa creyendo que llevaba el instrumento de su gloria toda la perdición de su forma recibíale Camila con rostro al parecer torcido aunque con alma risueña duró este engaño algunos días hasta que al cabo de pocos meses volvió fortuna a su rueda y salió a plaza la maldad con tanto artificio hasta ahí cubierta y Anselmo le costó la vida su impertinente curiosidad capítulo 35 que trata de la brava y descomunal batalla que Don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto y se da fin a la novela del curioso impertinente poco más quedaba por leer de la novela cuando del caramanchón donde reposaba Don Quijote salió Sancho Panza todo alborotado diciendo a voces acudid señores presto y socorred a mi señor que anda envuelto en la más reñida y trabada batalla que mis ojos han visto vive Dios que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa micomicona que le ha atajado la cabeza cercen a cercen como si fuera un nabo ¿qué decís hermano? dijo el cura dejando de leer lo que de la novela quedaba ¿estáis en vos Sancho? ¿cómo diablos puede ser eso que decís estando el gigante dos mil lenguas de aquí? en esto oyeron un gran ruido en el aposento y que Don Quijote decía a voces tente ladrón malandrín follón que aquí te tengo y no te ha de valer tu cimitarra y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes y dijo Sancho no tienen que pararse a escuchar si no entren a despartir la pelea o ayudar a mi amo aunque ya no será menester porque sin duda alguna el gigante está ya muerto y dando cuenta a Dios de su pasado y mala vida que yo vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada y caída a un lado que es tamaña como un gran cuero de vino que me maten dijo hasta Sanzón el mentero si Don Quijote o Don Diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos y el vino derramado debe ser lo que le parece sangre a este buen hombre y con esto entró en el aposento y todos tras él y hallaron a Don Quijote en el más extraño traje del mundo estaba en camisa la cual no era tan cumplida que por delante le acabase de cubrir los muslos y por detrás tenía seis dedos menos las piernas eran muy largas y flacas llenas de vello y no nada limpias tenía en la cabeza un bonetillo colorado grasiento que era del ventero en el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama con quien tenía ojeriza Sancho y él se sabía bien el porqué y en la derecha desenvainada la espada con la cual daba cuchilladas a todas partes diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante que fue tan intensa la imaginación de la aventura que iba a fenecer que le hizo soñar que ya había llegado al reino de Nicomicón y que ya estaba en la pelea con su enemigo y había dado tantas cuchilladas en los cueros creyendo que las daba en el gigante que todo el aposento estaba lleno de vino lo cual visto por el ventero tomó tanto enojo que arremetió con don Quijote y a puño cerrado le comenzó a dar tantos golpes que si Cardenio y el cura no se le quitaran él acabara la guerra del gigante y con todo aquello no despertaba el pobre caballero hasta que el barbero trujo un gran caldero de agua fría del pozo y se le echó por todo el cuerpo de golpe con lo cual despertó don Quijote más no con tanto acuerdo que echase de ver de la manera que estaba Dorotea que vio cuán corta y sutilmente estaba vestido no quiso entrar a ver la batalla de su ayudador y de su contrario andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo y como no la hallaba dijo ya yo sé que todo lo de esta casa es encantamento que la otra vez en este mismo lugar donde ahora me hallo me dieron muchos mojicones y porrazos sin saber quién me los daba y nunca pude ver a nadie y ahora no parece por aquí esta cabeza que vi cortar por mis mismísimos ojos y la sangre corría del cuerpo como de una fuente que sangre ni que fuente dices enemigo de Dios y de sus santos dijo el ventero no ves ladrón que la sangre y la fuente no es otra cosa que estos cueros que aquí están horadados y el vino tinto que nada en este aposento que nadando vea yo el alma en los infiernos de quien los oradó no sé nada respondió Sancho solo sé que vendré a ser tan desdichado que por no hallar esta cabeza se me ha de deshacer mi condado como la sal en el agua y estaba peor Sancho despierto que su amo durmiendo tal le tenían las promesas que su amo le había hecho el ventero se desesperaba de ver la flema del escudero y el maleficio del señor y juraba que no había de ser como la vez pasada que se le fueron sin pagar y que ahora no le habían de valer los privilegios de su caballería para dejar de pagar lo uno y lo otro aun hasta lo que pudiesen costar las botanas que se habían de echar a los rotos cueros tenía el cura de las manos a don Quijote el cual creyendo que ya había acabado la aventura y que se hallaba delante de la princesa Micomicona sincó de rodillas delante del cura diciendo bien puede la vuestra grandeza alta y famosa señora vivir de hoy más segura que le pueda hacer mal a esta mal nacida criatura y yo también de hoy más soy quito de la palabra que os di pues con la ayuda del alto dios y con el favor de aquella por quien yo vivo y respiro también la he cumplido no lo dije yo dijo oyendo esto Sancho si que no estaba yo borracho mirad si tiene puesto ya en sal mi alma al gigante ciertos son los toros mi condado está de molde quien no había de reír con los disparates de los dos amo y mozo todos reían sino el mentero que se daba Satanás pero en fin tanto hicieron el barbero Cardenio y el cura que con no poco trabajo dieron con Don Quijote en la cama el cual se quedó dormido con muestra de grandísimo cansancio dejaron de dormir y salieron al portal de la venta a consolar a Sancho Panza de no haber hallado la cabeza del gigante aunque más tuvieron que hacer en apalancar al ventero que estaba desesperado con la repentina muerte de sus cueros y a la ventera que en voz en un grito decía en mal punto y en hora menguada entró en mi casa este caballero andante que nunca mis ojos le hubieran visto que tan caro me cuesta la vez pasada se fue con el costo de una noche de cena cama paja y cebada para él y para su escudero y con un rufín y un jumento diciendo que era caballero aventurero que mala aventura le dé Dios a él y a cuantos aventureros hay en el mundo y que por esto no estaba obligado a pagar nada que así estaba escrito los aranceles de la caballería andantesca y ahora por su respeto vino estrozo señor y me llevó con mi cola ya me la ha vuelto con más de dos cuartitos de daño toda pelada que no puede servir para lo que quiere mi marido y por fin y remate de todo romperme mis cueros y derramarme mi vino que derramada le vea yo su sangre pues no se piense que por los huesos de mi padre y por el siglo de mi madre si no me lo han de pagar un cuarto sobre otro no me llamaría yo como me llamo ni sería hija de quien soy estas y otras razones tales decía la ventera con grande enojo y ayudaba a su buena criada maritornes la hija callaba y de en cuando en cuando se sonreía el cura lo sosegó todo prometiendo de satisfacerle su pérdida lo mejor que pudiese así de los cueros como del vino y principalmente del menoscabo de la cola de quien tanta cuenta hacía Dorotea consuelo a Sancho Panza diciéndole que cada y cuando que pareciese haber sido verdad que su amo hubiese descabezado al gigante le prometía enviéndose pacífica en su reino de darle el mejor condado que en él hubiese consólose con esto Sancho y aseguró a la princesa que tuviese por cierto que él había visto la cabeza del gigante y que por más señas tenía una barba que le llegaba a la cintura y que si no parecía era porque todo cuanto en ella casa pensaba era por vía del encantamento como él lo había probado otra vez que había posado en ella Dorotea dijo que así lo creía que no tuviese pena que todo se haría bien y sucedería a pedir de boca sosegados todos el cura quiso acabar de leer la novela porque vio que faltaba poco Cardenio Dorotea y todos los demás le rogaron la cabase el que a todos quiso dar gusto y por el que él tenía de leerla prosiguió el cuento que así decía sucedió pues que por la satisfacción de Anselmo tenía de la bondad de Camila vivía una vida contenta y descuidada y Camila de Industria hacía mal rostro al otario porque Anselmo entendiéndose al revés de la voluntad que le tenía y para más confirmación de su hecho pidió licencia lotaria para no venir a su casa pues claramente se mostraba la pesadumbre que con su vista Camila recibía mas el engaño a Anselmo le dijo que en ninguna manera tal hiciese y de esta manera por mil maneras era Anselmo el fabricador de su deshonra creyendo que lo era de su gusto en esto el que tenía Leonela de verse cualificada en sus amores llegó a tanto que sin mirar a otra cosa se iba a tratar a ser rienda suelta fiada en que su señora la encubría y aún la advertía del modo que con poco recelo pudiese ponerle en ejecución en fin una noche sintió Anselmo pasos en el aposento de Leonela y queriendo entrar a ver quien los daba sintió que le detenían la puerta cosa que le puso más voluntad a abrirla y tanta fuerza hizo que la abrió y entró dentro a tiempo que vio que un hombre saltaba por la ventana a la calle y acudiendo con presteza y alcanzarle o conocerle no pudo conseguir ni lo uno ni lo otro porque Leonela se abrazó con él diciendo sosiégate señor mío y no te alborotes ni sigas al que de aquí saltó es cosa mía y tanto que es mi esposo no lo quiso creer Anselmo antes ciego de enojo sacó la daga y quiso herir a Leonela diciéndole que le dijese la verdad sino que la mataría ella con el miedo sin saber lo que se decía le dijo no me mates señor que yo te diré cosas de más importancia de las que puedas imaginar dilas luego dijo Anselmo si no muerta eres por ahora será imposible dijo Leonela según estoy deturbada déjame hasta mañana que entonces sabrás de mí lo que te ha de admirar y está seguro que el que saltó por esta ventana es un mancebo de esta ciudad que me ha dado la mano de ser mi esposo sosegose con esto Anselmo y quiso guardar el término que se le pedía porque no pensaba ver cosa en contra Camila en contra Camila fuese porque por estar de su bondad tan satisfecho y seguro y así se salió del aposento y dejó encerrada en él a Leonela diciéndole que de allí no saldría hasta que le dijese lo que tenía que decirle fue luego a ver a Camila y a decirle como le dijo todo aquello que con su doncella le había pasado y la palabra que le había dado de decirle grandes cosas y de importancia si se turbó Camila o no no hay para qué decirlo porque fue tanto el temor que cobró creyendo verdaderamente y era de creer que Leonela había de decir a Anselmo todo lo que sabía de su poca fe que no tuvo ánimo para esperar si su sospecha salía falsa o no y aquella misma noche cuando le pareció que Anselmo dormía junto a las mejores joyas que tenía y algunos dineros y sin ser de nadie sentida salió de casa y se fue a la del otario a quien contó lo que pasaba y le pidió que la pusiese en cobro o que se ausentasen los dos donde de Anselmo pudiesen estar seguros la confusión en que Camila puso al otario fue tal que no sabía responder palabra ni menos sabía resolver en lo que haría en fin acordó de llevar a Camila a un monasterio en quien era peor su hermana consintió Camila en ello y con la presteza que el caso pedía la llevó el otario y la dejó en el monasterio y él a sí mismo se ausentó luego de la ciudad sin dar parte a nadie de su ausencia cuando ameneció sin echar de ver a Anselmo que Camila faltaba de su lado con el deseo que tenía de saber lo que Leonela quería decirle se levantó y fue a donde la había dejado encerrada abrió y entró en el aposento pero no halló en él a Leonela solo halló puestas unas sábanas añudadas a la ventana indicio y señal que por allí se había descolgado e ido volvió luego muy triste a decírselo a Camila y no hallándola en la cama ni en toda la casa quedó asombrado preguntó a los criados de casa por ella pero nadie le supo dar razón de lo que pedía acertó acaso andando a buscar a Camila que vio sus cofres abiertos y que de ellos faltaban las más de sus joyas y con esto acabó de caer en la cuenta de su desgracia y que en que no era Leonela la causa de su desventura y así como estaba sin acabarse de vestir triste y pensativo fue a dar cuenta de su desdicha a su amigo lotario más cuando no le halló y sus criados le dijeron que aquella noche no había faltado noche había faltado de casa y había llevado consigo todos los dineros que tenía pensó perder el juicio y para acabar de concluir con todo volviéndose a su casa no halló en ella ninguno de cuantos criados ni criadas tenía sino la casa desierta y sola no sabía qué pensar qué decir ni qué hacer y poco a poco se le iba volviendo el juicio contemplabase y mirabase en un instante sin mujer sin amigo y sin criados desamparado a su parecer del cielo que le cubría y sobre todo sin honra porque la falta de Camila vio su perdición resolviéndose en fin y en fin acabó de una gran pieza de irse a la aldea de su amigo donde había estado cuando dio lugar a que se maquinase toda aquella desventura cerró las puertas de su casa subió a caballo y con desmayado aliento se puso en camino y apenas hubo andado la mitad cuando acosado de sus pensamientos le fue forzoso apearse y arrendar su caballo a un árbol y a cuyo tronco se dejó caer dando tiernos y dolorosos suspiros y allí se estuvo hasta casi que anochecía y aquella hora vio que venía un hombre a caballo de la ciudad y después de haber saludado le preguntó qué nuevas sabía en Florencia el ciudadano respondió las más extrañas que muchos días se han oído en ella porque se dice públicamente que el otario aquel grande amigo de Anselmo el Rico que vivía en San Juan se llevó esta noche a Camila mujer de Anselmo el cual tampoco aparece todo esto ha dicho una criada de Camila que anoche la vio el gobernador descolgándose con unas sábanas por las ventanas de la casa de Anselmo en efecto no sé puntualmente cómo pasó el negocio solo sé que toda la ciudad está admirada a este suceso porque no se podía esperar tal hecho de la mucha y familiar amistad de los dos que se dice que era tanta que los llamaban los dos amigos sábese por ventura dijo Anselmo el camino que llevan el otario y Camila ni por pienso dijo el ciudadano puesto que el gobernador ha usado de mucha diligencia en buscarlos adiós vais señor dijo Anselmo con él quedéis respondió el ciudadano y fuese con tan desdichadas nuevas casi casi llegó a términos Anselmo no sólo de perder el juicio sino de acabar la vida levantóse como pudo y llegó a casa de su amigo que aún no sabía su desgracia mas como le vio llegar amarillo consumido y seco entendió que de algún grave mal venía fatigado pidió luego a Anselmo que le acostasen y que le diesen aderezo de escribir hízose así y dejaronle acostado y solo porque él así lo quiso y aún que le cerrarse en la puerta viéndose pues solo comenzó a cargar tanto la imaginación de su desventura que claramente conoció que se le iba acabando la vida y así ordenó dejar noticias de la causa de su extraña muerte y comenzando a escribir antes que acabase de poner todo lo que quería le faltó el aliento y dejó la vida en manos del dolor que le causó su curiosidad impertinente viendo el señor de la casa que era ya tarde y que Anselmo no llamaba acordó de entrar a saber si pasaba delante de su indisposición y halló le tendido boca abajo la mitad del cuerpo en la cama y la otra mitad sobre el bufete sobre el cual estaba con el papel escrito y abierto y él tenía aún la pluma en la mano llegóse el huésped a él habiéndole llamado primero y trabándole por la mano viendo que no le respondía y hallándole frío vio que estaba muerto admirose y congojose en gran manera y llamó a la gente de la casa para que viesen la desgracia de Anselmo sucedida y finalmente leyó el papel que conoció que de su misma mano estaba escrito el cual contenía estas razones un necio e impertinente deseo me quitó la vida si las nuevas de mi muerte llegaren a los oídos de Camila sepa que yo la perdono porque no estaba ella obligada a hacer milagros ni yo tenía la necesidad de querer que ella los hiciese y pues yo fui el fabricador de mi deshonra no hay para qué hasta aquí escribió Anselmo por donde se echó a ver que en aquel punto sin poder acabar la razón se le acabó la vida otro día avisó su amigo a los parientes de Anselmo de su muerte los cuales ya sabían su desgracia y el monasterio donde estaba Camila casi en el término de acompañar a su esposo en aquel forzoso viaje no por las nuevas del muerto esposo más por las que supo del ausente amigo dícese que aunque se vio viuda no quiso salir del monasterio ni menos hacer profesión de monja hasta que no de ahí a muchos días le vinieron nuevas que el otario había muerto en una batalla que en aquel tiempo dio Monseñor Lutrec al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en el reino de Nápoles donde había ido a parar el tarde arrepentido amigo lo cual sabido por Camila hizo profesión y acabó en breves días la vida a las rigurosas manos de las tristezas y melancolías este fue el fin que tuvieron todos nacidos de tan destinado principio bien dijo el cura me parece esta novela no me puedo persuadir que esto sea verdad y si es fingido fingió mal el autor porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera hacer tan costosa experiencia como Anselmo si este caso se pusiera entre galán y una dama pudiere se llevar pero entre marido y mujer algo tiene del imposible y en lo que toca al modo de contarle no me descontenta fin capítulo 36 que trata de otros raros sucesos que en la venta le sucediera estando en esto el ventero que estaba a la puerta de la venta dijo esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes si ellos paran aquí gaudeamus tenemos que gente es dijo Cardenio cuatro hombres respondió el ventero vienen a caballo a la jineta con lanzas y adargas y todos con antifaces negros y junto con ellos viene una mujer vestida de blanco en un sillón en sí mismo cubierto el rostro y otros dos mozos de a pie vienen muy cerca preguntó el cura tan cerca respondió el ventero que ya llegan oyendo esto Dorotea se cubrió el rostro y Cardenio se entró en el aposento de Don Quijote y casi no habían tenido lugar para esto cuando entraron en la venta todos los que el ventero había dicho y apeándose los cuatro de a caballo que de muy gentil talle y disposición eran fueron a apear a la mujer que en el sillón venía y tomándola uno de ellos en sus brazos la sentó en una silla que estaba a la entrada del aposento donde Cardenio se había escondido en todo este tiempo ni ella ni ellos se habían quitado los antifaces ni hablado palabra alguna solo que al sentarse la mujer en la silla dio un profundo suspiro y dejó caer los brazos como persona enferma y desmayada los mozos de a pie llevaron los caballos a la caballeriza viendo esto el cura deseoso de saber qué gente era aquella que con tal traje y tal silencio estaba se fue donde estaban los mozos y a uno de ellos le preguntó lo que ya deseaba el cual le respondió par diez señor yo no sabré deciros que gente sea esta solo sé que muestra ser muy principal especialmente aquel que llegó a tomar en sus brazos aquella señora que habéis visto y esto dígolo porque todos los demás le tienen respeto y no solo se hace otra cosa más que de la que él ordena y manda y la señora quién es preguntó el cura tampoco sabré decir eso respondió el mozo porque en todo el camino no la he visto el rostro suspirar si la ha oído muchas veces y dar unos gemidos que parece que con cada uno de ellos quiere dar el alma y no es de maravillar que no sepamos más de lo que habemos dicho porque mi compañero y yo no ha más de dos días que los acompañamos porque habiéndolos encontrado en el camino nos rogaron y persuadieron que veniésemos con ellos hasta el Andalucía ofreciéndose a pagárnoslo muy bien ya habéis oído hablar alguno de ellos preguntó el cura no por cierto respondió el mozo porque todos caminan con tanto silencio que es maravilla porque no se oye entre ellos otra cosa que los suspiros y sollozos de la pobre señora que nos mueven a lástima y sin duda tenemos creído que ella va forzada donde quiera que va y según se puede colegir por su hábito ella es monja o va a serlo que es lo más cierto y quizá porque no le debe de nacer de voluntad el monjío va triste como parece todo podría ser dijo el cura y dejándolos se volvió a donde estaba Dorotea la cual como había oído suspirar a la embozada movida de natural compasión se llegó a ella y le dijo qué mal sentís señora mía mirad si es alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia de curarle que de mi parte os ofrezco una buena voluntad de serviros a todo esto callaba la lastimada señora y aunque Dorotea tornó con mayores ofrecimientos todavía se estaba en su silencio hasta que llegó el caballero embozado que dijo el mozo que los demás obedecían y dijo a Dorotea no os canséis señora en ofrecer nada a esa mujer porque tiene por costumbre de no agradecer cosa que por ella se hace ni procuréis que os responda si no queréis oír alguna mentira de su boca jamás la dije dijo a esta sazón la que hasta allí había estado callando antes por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosas me veo ahora en tanta desventura y de esto vos mismo quiero que seáis el testigo pues mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso oyó estas razones cardenio bien clara y distintamente como quien estaba tan junto de quien las decía que solo a la puerta del aposento de don Quijote estaba en medio y así como las oyó dando una gran voz dijo válgame Dios que es esto que oigo que voz es esa que ha llegado a mis oídos volvió la cabeza a estos gritos aquella señora toda sobresaltada y no viendo quien los daba se levantó en pie y fuese a entrar en el aposento lo cual visto por el caballero la detuvo sin dejarla mover un paso a ella con la turbación y desasosiego se le cayó el tafetán con que traía cubierto el rostro y descubrió una hermosura incomparable y un rostro milagroso aunque descolorido y asombrado porque con los ojos andaba rodeando todos los lugares donde alcanzaba con la vista con tanto ahínco que parecía persona fuera de juicio cuyas señales sin saber por qué las hacía pusieron gran lástima en Dorotea y en cuantos la miraban tenía la el caballero fuertemente asida por las espaldas y por estar tan ocupado en tenerla no pudo acudir a alzarse el embozo que se le caía como en efecto se le cayó del todo y alzando los ojos Dorotea que abrazada con la señora estaba vio que el que abrazada en sí mismo la tenía era su esposo don Fernando y apenas le hubo conocido cuando arrojando de lo íntimo de sus entrañas un luego y tristísimo ¡ay! dejó caer de espaldas desmayada y a no hallarse allí junto al barbero que la recogió en los brazos ella diera consigo en el suelo acudió luego el cura a quitarle el embozo para echarle agua en el rostro y así como la descubrió la conoció don Fernando que era el que estaba abrazado con la otra y quedó como muerto al verla pero no porque dejase con todo esto detener a Lucinda que era la que procuraba soltarse de sus brazos la cual había conocido en el suspiro a Cardenio y él la había conocido a ella oyó a sí mismo Cardenio el ¡ay! que dio Dorotea cuando se cayó desmayada y creyendo que era su Lucinda salió del aposento despavorido y lo primero que vio fue don Fernando que tenía abrazada a Lucinda también también don Fernando conoció luego a Cardenio y todos tres Lucinda Cardenio y Dorotea quedaron mudos y suspensos casi sin saber lo que les había acontecido callaban todos y miraban sin todos Dorotea a don Fernando don Fernando a Cardenio Cardenio a Lucinda y Lucinda a Cardenio más que en primero rompió el silencio fue Lucinda hablando a don Fernando de esta manera dejadme señor don Fernando por lo que debéis ser quien sois ya que por otro respeto no lo hagáis dejadme llegar al muro de quien yo soy yedra el arrimo de quien no me ha podido apartar vuestras importunaciones vuestras amenazas vuestras promesas ni vuestras dádivas notad como el cielo por desusados y a nosotros encubiertos caminos me ha puesto a mi verdadero esposo delante y bien sabéis por mil costosas experiencias que sólo a la muerte fuera bastante para borarle de mi memoria sean pues parte tan claros desengaños para que volváis ya que no podáis hacer otra cosa el amor en gravia la voluntad en despecho y acabadme con él la vida que como yo la rinda delante de mi buen esposo la daré por bien empleada quizás con mi muerte quedará satisfecho de la fe que mantuve hasta el último trance de la vida había en este entrecandos vierto torotea en sí y había estado escuchando todas las razones que Luz y en testigo por las cuales vio a conocimientos que quien ella era que viendo que don fernando aún lo la dejaban en los brazos ni respondía a sus razones en pensándose se más que pudo se lamentó y se fue a hincar de rodillas de sus pies y derramándose mucha cantizan cantidad de fermosas las 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 mesas la gramas así te convención a decir sí ya sé señor señor mío que los rayos de este sol que en tus brazos eclasados tienes que quitar y ofuscar los tus ojos ya habrás echados de ver que las que a tus pies están arrodilladas es la sin ventura hasta que tú querías y la des dichada torotea yo soy aquella labradora o mul o mur o mirte a quien tú por tu bendidad o por tu gustos querí quisiste lamentar a tú al altezas de poder llamarte tuya soy la que en cerradas en tus límites de tu honestidad vio vida contentas hasta que las voces de tus inventunidades y las razones justos y amorosas sin sentimientos abrió a las puertas de recatos y te entro a las llames llames llaves de tu libertad dátidas de ti tantos más agradecías cuando te cuando la muerta bien en crado abrado siempre es fersado farsado farsado a llamarte en el lugar donde me llamas y te veo a ti en la manera que te veo pero por en por esto por ento estoy que quería que ca ca y ca y ese en tu in va y ma quinación pensar que he vencido aquí con pasos de mi deshonda habiéndome traía todo solo los dolor y se sentimientos de verme a ti olvidada olvidada tú quisiste que yo fuese tuya y quisiste lo de manera que aunque ahora quieras que no lo sea no será posible que tú dejes de ser mío mira señor mío que puede ser recompensa la hermosura y nobleza por quien me dejas la incomparable voluntad que te tengo tú no puedes ser de la hermosa Lucinda porque eres mío ni ella puede ser tuya porque es de que te aborrece a que bien te quiera tú solicitaste mi descuido tú rogaste a mi entereza tú ignoraste mi calidad tú sabes bien de la manera que me entregué a toda tu voluntad no te queda lugar ni acogida en llamarte a engaño y si esto es así como lo es y tú eres tan cristiano como caballero por qué por tantos rodeos dilatas de hacerme tu verdadera y legítima esposa quierme por lo menos y admíteme por tu esclava que como yo esté en tu poder me tendré por dichosa y bien afortunada no permitas condejarme y desampararme que se hagan y junten corrillos en mi deshonra no des tan mala vejez a mis padres que no lo merecen los leales servicios que como buenos vasallos a los tuyos siempre han hecho si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino y que la que se toma de las mujeres no es la que se hace al caso en las ilustres excendencias cuanto más que la verdadera nobleza consiste en la virtud y si esta a te falta negándome lo que tan justamente me debes yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes en fin señor lo que últimamente te digo es que quieras o no quieras yo soy tu esposa testigo son tus palabras que no han ni deben ser mentirosas si ya es que te precias de aquello por lo que me desprecias testigo será la firma que hiciste y testigo el cielo a quien tú llamaste por testigo de lo que me prometías y cuando todo esto falte tu misma conciencia no ha de faltar de dar voces callando en mitad de tus alegrías volviendo por esta verdad que te he dicho y turbando tus mejores gustos y contentos estas y otras razones dijo la sin replicarle palabra hasta que ella dio fin a las suyas y principia tantos sollozos y suspiros que bien había de ser corazón de bronce el que con muestra de tanto dolor nos enterneciera mirándola estaba Lucinda no menos lastimada de su sentimiento que admirada de su mucha discreción y hermosura y aunque quisiera llegarse a ella y decirle algunas palabras de consuelo no la dejaba en los brazos de don fernando que apretada la tenía el cual lleno de confusión y espanto al cabo de un buen espacio que atentamente estuvo mirando a Dorotea abrió los brazos y dejando libre a Lucinda dijo venciste hermosa Dorotea venciste porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas con el desmayo de Lucinda había tenido así como la dejó don fernando iba a caer en el suelo masallándose cardenio allí junto que a espaldas de don fernando se había puesto porque no le conociese pospuesto todo temor y aventurado todo testigo acudí a sostener a Lucinda cogiendo la entre sus brazos le dijo si el piadoso cielo gusta y quiere que ya tengas algún descanso leal firme y hermosa señora mía en ninguna parte creo yo que le tendrás más seguro que en estos brazos que ahora te reciben y otro tiempo que te recibieron cuando la fortuna quiso que pudiese llamarte mía a estas razones puso Lucinda en cardenio los ojos y habiendo comenzado a conocerle primero por la voz y asegurándose que él era con la vista casi fuera de sentido y sin tener cuenta a ningún honesto respeto le echó los brazos al cuello y juntando su rostro con el de cardenio le dijo vos sí señor mío sois el verdadero dueño de esta vuestra cautiva aunque más lo impida la contraria suerte y aunque más amenazas le hagan a esta vida que en la vuestra se sustenta extraño espectáculo fue este para don fernando y para todos los circunstantes admirándose de tan porque le vio encaminar la mano a pon ella en la espalda así como lo pensó con no vista presteza se abrazó a él por las rodillas besándolo y teniéndole apretado que no le dejaba mover y sin cesar un punto de sus lágrimas le decía qué es lo que piensas hacer único refugio mío en este tan impensado trance tú tienes a tus pies a tu esposa y la que quieres que lo sea hasta en los brazos de su marido mira si te estaría bien no te será posible deshacer lo que el cielo ha hecho o si te convendrá querer levantar a igualar a ti mismo a la que pospuesto todo inconveniente confirmada con su verdad y firmeza delante de tus ojos tienen los suyos bañados de licor amoroso del rostro y el pecho de su verdadero esposo por quien dios es te ruego y por quien tú eres te suplico que este tan notorio desengaño no solo no acreciente su ira sino que la niegue de tal manera que con su quietud y sosiego permitas que estos dos amantes le tengan sin impedimento tuyo todo el tiempo que el cielo quisiere concedérsele y en esto mostrarás la generosidad de tu ilustre y noble pecho y verá el mundo que tiene contigo más fuerza y la razón que el apetito en tanto que esto decía Dorotea aunque Cardenio tenía abrazada a Lustinda no quitaba los ojos de don Fernando con determinación de que si le viese en su perjuicio procurar defenderse y ofender como mejor pudiese a todos aquellos que en su daño se mostrasen aunque le costase la vida pero a esta sazón acudieron los amigos de don Fernando y el cura y el barbero que a todo habían estado presentes sin que faltase el bueno de Sancho Panza y todos rodeaban a don Fernando suplicándole que tuviese por bien mirar las lágrimas de Dorotea y que siendo verdad como sin duda ellos creían que lo era lo que en sus razones había dicho que no permitiese quedarse la defraudada de sus tan justas esperanzas que considerase que no acaso como parecía sino con particular providencia del cielo se habían todos juntado en lugar donde menos ninguno pensaba y que advirtiese dijo el cura que sola la muerte podía apartar a Lucilda de Cardenio y aunque los dividiesen filos de alguna espada ellos tendrían por felicísima su muerte y que en los casos irremediables era suma cordura forzándose y venciéndose a sí mismo mostrar un generoso pecho permitiendo que por sola su voluntad los dos gozasen el bien que el cielo ya les había concedido que pusiese los ojos a sí mismo en la veldad de Dorotea y vería que pocas o ninguna se le podían igualar cuanto más hacerle ventaja y que juntase a su hermosura su humildad y el extremo del amor que le tenía y sobre todo advirtiese que si se perciba de caballero y de cristiano que no podía hacer otra cosa que cumplille la palabra dada y que cumpliéndosela cumpliría con Dios y satisfaría a las gentes discretas las cuales saben y conocen que es prerrogativa de la hermosura aunque esté en sujeto humilde como se acompañe con la honestidad poder levantarse e igualarse a cualquier alteza si nota de menos cabo del que la levanta igual a sí mismo y cuando se cumplen las fuertes leyes del gusto como en ello no intervenga pecado no debe ser culpado el que la sigue en efecto a estas razones añadieron todos otras tales y tantas que el valeroso pecho de don Fernando en fin como alimento con ilustre sangre se ablandó y se dejó vencer de la verdad que él no pudiera negar aunque quisiera y la señal que dio de haberse rendido y entregado al buen parecer que se le había propuesto fue a bajarse y abrazar a Dorotea diciéndole levantaos señora mía que no es justo que esté arrodillada a mis pies la que yo tengo en mi alma y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo quizá ha sido por orden del cielo para que viendo yo en vos la fe con que me amáis os sepa estimar lo que merecéis lo que os ruego es que no me reprendáis mi mal término y mi mucho descuido pues la misma ocasión y fuerza que me movió para aceptaros por mía esa misma me impelió para procurarnos ser vuestro y que esto sea verdad volved y mirad los ojos de la ya contenta Lucinda y en ellos hallaréis disculpa de todos mis hierros y pues ella halló y alcanzó lo que deseaba y yo he hallado en vos lo que me cumple viva ella segura y contenta luengos y felices años con su cardenio que yo rogaré al cielo que me los deje vivir con mi Dorotea y diciendo esto la tornó a abrazar y a juntar su rostro con el suyo con tan tierno sentimiento que le fue necesario tener gran cuenta con que lágrimas no acabasen de dar indubitables señas de su amor y arrepentimiento no lo hicieron así de las de Lucinda y Cardenio y aún las de casi todos los que allí presentes estaban porque comenzaron a derramar tantas los unos de contento propio y los otros del ajeno que no parecía sino que algún grave y mal caso a todos había sucedido hasta Sancho Panza lloraba aunque después dijo que no lloraba él sino por ver que Dorotea no era como él pensaba la reina micomicona de quien él tantas mercedes esperaba duró algún espacio junto con el llanto la admiración en todos y luego Cardenio y Lustinda se fueron a poner de rodillas ante don Fernando dándole gracias de la merced que les había hecho con tan corteses de razones que don Fernando no sabía qué responderles y así los levantó y abrazó con muestras de mucho amor y de mucha cortesía preguntó luego a Dorotea le dijese cómo había venido a aquel lugar tan lejos del suyo ella con breves y discretas razones contó todo lo que antes había contado a Cardenio de lo cual gustó tanto a don Fernando y los que con él venían que quisiera que durara el cuento más tiempo tanta era la gracia con que Dorotea contaba sus desventuras y así como hubo acabado dijo don Fernando lo que en la ciudad le había acontecido después que halló el papel con el seno de Lustinda donde aclaraba ser esposa de Cardenio y no poderlo ser suya dijo que la quiso matar y si lo hiciera si de sus padres no fuera impedido y que así se salió de su casa despechado y corrido con determinación de vengarse con más comodidad y que otro día supo como Lustinda había faltado de casa de sus padres sin que nadie supiese decir dónde se había ido y que en resolución al cabo de algunos meses vino a saber cómo estaba en un monasterio con voluntad de quedarse en él toda la vida si no la pudiese pasar con Cardenio y que así como lo supo escogiendo para su compañía aquellos tres caballeros vino al lugar donde estaba a la cual no había querido hablar temeroso que en sabiendo que él estaba allí había de haber más guarda en el monasterio y así aguardando un día a que la portería estuviese abierta dejó a los dos a la guarda de la puerta y él con otro habían entrado en el monasterio buscando a Lustinda la cual hallaron en el claustro hablando con una monja y arrebatándola sin darle lugar a otra cosa se habían venido con ella a un lugar donde se acomodaron de aquello que hubieron menester para traerla todo lo cual habían podido hacer bien a su salvo por estar en el monasterio en el campo buen trecho fuera del pueblo dijo que así como Lustinda se vio en su poder perdió todos los sentidos y que después de vuelta en sí no había hecho otra cosa sino llorar y suspirar sin hablar palabra alguna y que así acompañados de silencio y de lágrimas habían llegado a aquella ventana que para él era haber llegado al cielo donde se rematan y tienen fin todas las desgracias aventuras en la tierra capítulo 37 donde se prosigue la historia de la famosa infanta Micomicona con otras graciosas aventuras todo esto escuchaba Sancho no con poco dolor de su ánima viendo que se le desaparecían e iban en humo las esperanzas de su habitado y que la linda princesa Micomicona se le había vuelto en Dorotea y el gigante en Don Fernando y su amo se estaba durmiendo a sueño suelto bien descuidado de todo lo sucedido no se podía asegurar Dorotea si era soñado el bien que poseía Cardenio estaba en el mismo pensamiento y el de Lucinda corría por la misma cuenta Don Fernando daba gracias al cielo por la merced recebida y haberle sacado de aquel intricado laberinto donde se hallaba tan a pique de perder el crédito y el alma y finalmente cuantos en la venta estaban estaban contentos y gozosos del buen suceso que habían tenido tan trabados y desesperados negocios todo lo ponía en su punto el cura como discreto y a cada uno daba el parabien del bien alcanzado pero quien más jubilaba y se contentaba era la ventera por la promesa que Cardenio y el cura le habían hecho de pagalle todos los daños e intereses que por cuenta de Don Quijote le hubiesen venido solo Sancho como ya se ha dicho era el afligido el desventurado y el triste y así con malencónico semblante entró a su amo el cual acababa de despertar a quien dijo bien puede vuestra merced señor triste figura dormir todo lo que quisiera sin cuidado de matar a ningún gigante ni de volver a la princesa a su reino que ya todo está hecho y concluido eso creo yo bien respondió Don Quijote porque he tenido con el gigante la más descomunal y desaforada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida y de un revés zas le derribé la cabeza en el suelo y fue tanta la sangre que le salió que los arroyos corrían por la tierra como si fueran de agua como si fueran de vino tinto pudiera vuestra merced decir mejor respondió Sancho porque quiero que sepa vuestra merced si es que no lo sabe que el gigante muerto era un cuero horadado y la sangre seis arrobas de vino tinto que encerraba en su vientre y la cabeza cortada es la puta que me parió y llévelo todo Satanás y qué es lo que dices loco replicó Don Quijote estás en tu seso levántese vuestra merced dijo Sancho y verá el buen recado que ha hecho y lo que tenemos que pagar y verá la reina convertida en una dama particular llamada Dorotea con otros sucesos que si caen ellos le han de admirar no me embaravillaría de nada de eso replicó Don Quijote porque si bien te acuerdas la otra vez que aquí estuvimos te dije yo que todo cuanto aquí sucediera eran cosas de encantamiento y no sería mucho que ahora fuese lo mismo todo lo creyera yo respondió Sancho si también mi manteamiento fuera cosa de ese jaez mas no lo fue sino real y verdaderamente y vi yo que el ventero que aquí está hoy día tenía de él un cabo de la manta y me empujaba hacia el cielo con mucho don aire y brío y con tanta risa como fuerza y donde interviene conocerse las personas tengo para mí aunque simple y pecador que no hay encantamiento alguno sino mucho voliviento y mucha mala aventura ahora bien Dios lo remediará dijo don Quijote dame de vestir y déjame salir allá afuera que quiero ver los sucesos y transformaciones que dices diole de vestir Sancho y en el entretanto que se vestía contó al cura a don Fernando y a los demás las locuras de don Quijote y del artificio que habían usado para sacarle de la peña pobre donde él se imaginaba estar por desdenes de su señora contó contóles asimismo casi todas las aventuras que Sancho había contado de que no pocos se admiraron y rieron por parecerles lo que a todos parecía ser el más extraño género de locura que podría caber en pensamiento disparatado dijo más el cura que pues ya algo en suceso de la señora Dorotea impidía pasar con su designio adelante que era menester inventar y hallar otro para poderle llevar a su tierra ofreciose Cardenio de proseguir lo comenzado y que Lucinda haría y representaría la persona de Dorotea no dijo don Fernando no ha de ser así que yo quiero que Dorotea prosiga su invención que como no sea muy lejos de aquí el lugar de este buen caballero yo holgaré de que se procure su remedio no está más de dos jornadas de aquí pues aunque estuviera más gustara yo de caminarlas a trueco de hacer tan buena obra salió honesto don Quijote armado de todos sus pertrechos con el yelmo aunque abollado de mambrino a la cabeza embrazado de su rodela y arrimado a su tronco oranzón suspendió a don Fernando y a los demás la extraña presencia de don Quijote viendo su rostro de media legua de andadura seco y amarillo la desigualdad de sus armas y su mesurado continente y estuvieron callando hasta ver lo que él decía el cual con mucha gravedad y reposo puestos los ojos en la hermosa Dorotea dijo estoy informado hermosa señora de este miscudero que la vuestra grandeza se ha aniquilado y vuestro ser se ha deshecho porque de reina y gran señora que solía ser os habéis vuelto en una particular doncella si esto ha sido por el orden del rey nigromante de vuestro padre temeroso que yo no os diese la necesaria y debida ayuda digo que no supo ni sabe de la misa la media y que fue poco versado en las historias caballerescas porque si él las hubiera leído y pasado tan atentamente y con tanto espacio como yo las pasé y leí hallara a cada paso como otros caballeros de menor fama que la mía habían acabado cosas más dificultosas no siéndolo mucho matar a un gigantillo por arrogante que sea porque no a muchas horas que yo me vi con él y quiero callar porque no me digan que miento pero el tiempo descubridor de todas las cosas lo dirá cuando menos lo pensemos visteos vos con dos cueros que no con un gigante dijo a esta sazón el ventero al cual mandó don Fernando que callase y no interrumpiese la plática de don Quijote en ninguna manera y don Quijote prosiguió diciendo digo en fin alta y desederada de señora que si por la causa que he dicho vuestro padre ha hecho estos metamorfosios en vuestra persona que no le dais crédito a alguno porque no hay ningún peligro en la tierra porque no se abra camino mi espada con la cual poniendo la cabeza de vuestro enemigo en tierra os pondré a vos la corona de la vuestra en la cabeza en breves días no dijo más don Quijote y esperó a que la princesa le respondiese la cual como ya sabía la determinación de don Fernando de que prosiguiese adelante en el engaño hasta llevar a su tierra don Quijote con mucho don aire y gravedad le respondió quienquiera que os dijo valeroso caballero de la triste figura que yo me había mudado y trocado de mi ser no os dijo lo cierto porque la misma que ayer fui me soy hoy verdad es que alguna mudanza han hecho en mí ciertos acaecimientos de buena aventura que me la han dado la mejor que yo pudiera desearme pero no por eso he dejado de ser la que antes y de tener los mismos pensamientos de valerme del valor de vuestro valeroso e invulnerable brazo que siempre he tenido así que señor mío vuestra bondad vuelva a la honda al padre que me engendró y téngale por hombre advertido y prudente pues con su ciencia halló camino tan fácil y tan verdadero para remediar mi desgracia que yo creo que si por vos señor no fuera jamás acertara a tener la aventura que tengo y en esto digo tanta verdad como son buenos testigos de ella los más de estos señores que están presentes lo que resta es que mañana nos pongamos en camino porque ya hoy se podrá hacer poca jornada y en lo demás del buen suceso que espero lo dejaré a Dios y al valor de vuestro pecho eso dijo la discreta Dorotea y enollándolo don Quijote se volvió a Sancho y con muestras de mucho enojo le dijo ahora te digo Sanchuelo que eres el mayor bellacuelo que hay en España dime ladrón vagabundo no me acabaste de decir ahora que esta princesa se había vuelto en una doncella que se llamaba Dorotea y que la cabeza que entiendo que cortea un gigante era la puta que te parió con otros disparates que me pusieron en la mayor confusión que jamás he estado en todos los días de mi vida voto y miró al cielo y apretó los dientes que estoy por hacer un estrago en ti que ponga sal en la mollera a todos cuantos mentirosos escuderos hubiere de caballeros andantes de aquí adelante en el mundo vuestra merced se sosiegue señor mío respondió Sancho que bien podría ser que yo me hubiese engañado en lo que toca la mutación de la señora princesa micomicona pero en lo que toca a la cabeza del gigante o al menos a la horadación de los cueros y a la de ser vino tinto la sangre no me engaño vive Dios porque los cueros allí están heridos a la cabecera del lecho de vuestra merced y el vino tinto tiene hecho un lago de aposento y si no al freír de los huevos lo verá quiero decir lo verá cuando aquí su merced del señor ventero le pida el menoscabo de todo de lo demás de que la señora reina se esté como se estaba me regocijo en el alma porque me va en mi parte como a cada hijo de vecino ahora ya te digo Sancho dijo don Quijote que eres un mentecato y perdóname y basta basta dijo don Fernando y no se hable más en esto y pues la señora princesa dice que se camine mañana porque ya hoy es tarde hágase así y esta noche la podremos pasar en buena conversación hasta el venidero día donde todos acompañaremos al señor don Quijote porque queremos ser testigos de las valerosas e inauditas hazañas que ha de hacer en el discurso de esta grande empresa que a su cargo lleva yo soy el que tengo de serviros y acompañaros respondió don Quijote y agradezco mucho la merced que se me hace y la buena opinión que de mí se tiene la cual procuraré que salga verdadera o me costará la vida y aún más sin más costar me puede muchas palabras de comedimiento y muchos ofrecimientos pasaron entre don Quijote y don Fernando pero a todo puso silencio un pasajero que en aquella sazón entró en la menta el cual en su traje mostraba ser cristiano recién venido de tierra de moros porque venía vestido con una casaca de paño azul corta de faldas con medias mangas y sin cuello los calzones eran asimismo de lienzo azul con bonete de la misma color traía unos boceguíes datilados y un alfanje morisco puesto en un taalí que le atravesaba el pecho entró luego tras él encima de un jumento una mujer a la morisca vestida cubierto el rostro con una toca en la cabeza traía un bonetillo de brocado y vestida una almaglafa que desde los hombros a los pies la cubría era el hombre de robusto y agraciado talle de edad de poco más de 40 años algo moreno de rostro largo de bigotes y la barba bien puesta en resolución él mostraba en su apostura que si estuviera bien vestido le juzgaran por persona de calidad y bien nacida pidió en entrando un aposento y como le dijeron que en la venta no lo había mostró recibir pesadumbre y llegándose a la que en el traje parecía mora la apeó en sus brazos Luscinda Dorotea la ventera su hija y Maritornes llevadas del nuevo y para ellas nunca visto traje rodearon a la mora y Dorotea que siempre fue agraciada comedida y discreta pareciéndole que así ella como el que la traía se congojaba por la falta del aposento le dijo no os da mucha pena señora mía la incomodidad de regalo que aquí falta pues es propio de ventas no hallarse en ellas pero con todo esto si gustare desde pasar con nosotras señalando Luscinda quizá en el discurso de este camino habréis hallado otros no tan buenos acogimientos no respondió nada a esto la embozada ni hizo otra cosa que levantarse de donde sentado se había y puestas en trambas manos cruzadas sobre el pecho inclinada a la cabeza dobló el cuerpo en señal de que lo agradecía por su silencio imaginaron que sin duda alguna debía de ser mora y que no sabía hablar cristiano llegó en esto el cautivo que entendiendo en otra cosa hasta entonces había estado y viendo que todas tenían cercada a la que con él venía y que ella a cuanto le decían callaba dijo señoras mías esta doncella apenas entiende mi lengua ni sabe hablar otra ninguna sino conforme a su tierra y por esto no debe haber respondido ni responde a lo que se le ha preguntado no se le pregunta otra cosa ninguna respondió Lucinda sino ofrecerle por esta noche nuestra compañía y parte del lugar donde nos acomodaremos donde se le hará el regalo que la comodidad ofreciere con la voluntad que obliga a servir a todos los extranjeros que de ello tuvieran necesidad especialmente siendo mujer a quien se sirve por ella y por mí respondió el captivo os beso señora mía a las manos y estimo mucho y en lo que es razón la merced ofrecida que en tal ocasión y de tales personas como vuestro parecer muestra bien se echa de ver que ha de ser muy grande decidme señor dijo Dorotea esta señora es cristiana o mora porque el traje y el silencio nos hace pensar que es lo que no querríamos que fuese mora es en el traje y en el cuerpo pero en el alma es muy grande cristiana porque tiene grandísimos deseos de serlo luego no es baptizada replicó Lucinda no ha habido lugar para ello respondió el captivo después que salió de Argel su patria y tierra y hasta ahora no se ha visto un peligro de muerte tan cercana que obligase a baptizar ya sin que supiese primero las ceremonias que nuestra madre la santa iglesia manda pero Dios será servido que presto se bautice con la decencia que la calidad de su persona merece que es más de lo que muestra su hábito y el mío estas razones pusieron gana en todos los que escuchándole estaban de saber quién fuese la mora y el cautivo pero nadie se lo quiso preguntar por entonces por ver que aquella razazón era más para procurarles descanso que para preguntarles sus vidas Dorotea la tomó de la mano y la llevó a sentar junto a sí y le rogó que se quitase el embozo ella miró al cautivo como si le preguntara le dijese lo que le decían y lo que ella haría él en lengua arábiga le dijo que le pedían que se quitase el embozo y que lo hiciese y así se lo quitó y descubrió un rostro tan hermoso que Dorotea la tuvo por más hermosa que a Lucinda y Lucinda por más hermosa que a Dorotea y todos los circunstantes conocieron que si alguno se podría igualar a las dos era el de la mora y aún hubo algunos que le aventajaron en alguna cosa y como la hermosura tenga prerrogativa y gracia de reconciliar los ánimos y atraer las voluntades luego se rindieron todos al deseo de servir y acariciar a la hermosa mora preguntó Don Fernando al cautivo cómo se llamaba la mora el cual respondió que le la Zoraida y así como esto oyó ella entendió lo que le habían preguntado al cristiano y con mucha priesa llena de congoja y don aire dijo no, no Zoraida María, María dando a entender que se llamaban María y no Zoraida estas palabras y el grande afecto con que la mora las dijo hicieron derramar más de una lágrima a algunos de los que la escucharon especialmente a las mujeres que de su naturaleza son tiernas y compasivas abrazó la Lucinda con mucho amor diciéndole sí, sí María, María a lo cual respondió la mora sí, sí María Zoraida Macange que quiere decir no ya en esto llegaba la noche y por orden de los que venían con don Fernando había el ventero puesto diligencia y cuidado en aderezarles de cenar lo mejor que a él le fue posible llegada pues la hora sentáronse todos a una larga mesa como de tinelo porque no la había redonda ni cuadrada en la venta y dieron la cabecera y principal asiento puesto que él lo rehusaba a don Quijote el cual quiso que estuviese a su lado la señora Micomicona pues él era su aguardador luego se sentaron Lucinda y Zoraida y frontero de ellas don Fernando y Cardeño y luego el cautivo y los demás caballeros y al lado de las señoras el cura y el barbero y así cenaron con mucho contento ahí acrecentóseles más viendo que dejando de comer don Quijote comenzó a decir verdaderamente si bien se considera señores míos grandes inauditas cosas ven los que profesan la orden del andante caballería si no cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara y de la suerte que estamos nos viera y juzgue y crea que nosotros somos quienes somos quién podrá decir que esta señora que está a mi lado es la gran reina que todos sabemos y que yo soy aquel caballero de la triste figura que anda por ahí en boca de la fama ahora no hay que dudar sino que esta arte y el ejercicio excede a todas aquellas y aquellos que los hombres inventaron y tanto más se ha de tener estima cuanto a más peligros está sujeto quítenseme delante los que dijeron que las letras hacen ventaja a las armas que les diré y sean quienes fueren que no saben lo que dicen porque la razón de los tales suelen decir y a los que ellos más se atienen es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo y que las armas solo con el cuerpo se ejercitan como si fuese su ejercicio oficio de ganapanes para lo cual no es menester más de buenas fuerzas o como si en esto que llamamos armas los que las profesamos no se encerrasen los actos de la fortaleza los cuales piden para ejecutarios mucho entendimiento o como si no trabajase el ánimo del guerrero que tiene a su cargo un ejército o la defensa de una ciudad sitiada así con el espíritu como con el cuerpo si no véase si se alcanzan con las fuerzas corporales a saber y conjeturar el intento del enemigo los designios las estratagemas las dificultades el prevenir los daños que se temen que a todas estas cosas son acciones del entendimiento en quien no tiene parte alguna el cuerpo siendo pues así que las armas requieren espíritu como las letras veamos ahora cual de los dos espíritus el del letrado o el del guerrero trabaja más y esto se vendrá a conocer por el fin y paradero a que cada uno se encamina porque aquella intención se ha de estimar en más que tiene por objeto más noble fin es el fin y paradero de las letras y no habla ahora de las divinas que tienen por blanco llevar y encaminar las almas al cielo que a un fin tan sin fin como este ninguno otro se le puede igualar hablo de las letras humanas que es su fin poner a su punto la justicia distributiva y dar a cada uno lo que es suyo entender y hacer que las buenas leyes se guarden fin por cierto generoso y alto y digno de grande alabanza pero no de tanta como merece aquel a que las armas atienden las cuales tienen por objeto y fin la paz que es la mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida y así las primeras buenas nuevas que tuvo el mundo y tuvieron los hombres fueron las que dieron los ángeles la noche que fue nuestro día cuando cantaron en los aires gloria sea en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad y a la salutación que es el mejor maestro de la tierra y del cielo enseñó a sus allegados y favoritos fue a decirles que cuando entrasen en alguna casa dijesen paz sea en esta casa y otras muchas veces les dijo mi paz os doy mi paz os dejo paz sea con vosotros bien como joya imprenda y dejada de tal mano joya que sin ella en la tierra y en el cielo pueda haber bien alguno esta paz es el verdadero fin de la guerra lo que mismo es decir armas que guerra presupuesta pues esta verdad que el fin de la guerra es la paz y que en esto hace ventaja el fin de las letras vengamos ahora a los trabajos del cuerpo del letrado y a los del profesor de las armas y veasé cuáles son los mayores de tal manera y por tan buenos términos iba prosiguiendo en su plática don Quijote que obligó a que por entonces ninguno de los que escuchándole estaba detuviese por loco antes como todos los más eran caballeros a quien son manejas las armas escuchaban de muy buena gana y él prosiguió diciendo digo pues que los trabajos del estudiante son estos principalmente pobreza no porque todos sean podres sino por poner este caso en todo el extremo que pueda ser y en haber dicho que padece pobreza me parece que no había que decir más de su mala aventura porque quien es pobre no tiene cosa buena esta pobreza la padece por sus partes ya en hambre ya en frío ya en desnudez ya en todo punto pero con todo esto no es tanta que no coma aunque sea un poco más tarde de lo que se usa aunque sea de las sobras de los ricos que es la mayor miseria del estudiante esto que entre ellos llaman andar a la sopa y no les falta algún ajeno brasero chimenea que si no calienta a lo menos envidie su frío y en fin la noche duermen bajo cubierta no quiero llegar a otras menudencias conviene a saber de la falta de camisas y no sobra de zapatos la realidad y poco pelo del vestido ni aquel alitarse con tanto gusto cuando la buena suerte les depara algún banquete por este camino que he pintado áspero y dificultoso tropezando aquí cayendo allí levantándose a cuyar tornando a caer acá llegan al rado que desean el cual ha alcanzado a muchos hemos visto que habiendo pasado por estas siertes y por estas estilas y calitis como llevados en un vuelo de la favorable fortuna llego que los hemos visto mandar y gobernar el mundo desde una silla trocada su hambre en altura su frío en refrigerio su desnudez en galas y su dormir en una estera en reposar en holandas y damascos premios justamente merecidos de su virtud pero contrapuestos y comparados sus trabajos con los del inibite guerrero se quedan muy atrás en todo como ahora diré leño escritura para la vida la vida y su la agenda le mataron a la vuelta la vuelta Gracias. 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 Capítulo 25 Donde se apunta a la aventura del rebuzno y la graciosa del titerero, las memorables avinanzas del mono adivino. No se le cocía el pan a Don Quijote, como suele decirse, hasta oír y saber las maravillas prometidas del hombre conductor de las armas. Fue la buscar donde el ventero le había dicho que estaba, y a Yole, y díjole que en todo caso le dijese luego lo que le había de decir después, acerca de lo que le había preguntado en el camino. El hombre le respondió, más despacio, y no en pie, se ha de tomar el cuento de mis maravillas. Déjeme vuestra merced, señor bueno, acabar de dar recado a mi bestia, que yo le diré cosas que admiren. No quede por eso, respondió Don Quijote, que yo os ayudaré a todo. Y así lo hizo, a echándole la cebada y limpiando el pesebre, humildad que obligó al hombre a contarle con buena voluntad lo que le pedía. Y sentándose en un pollo y Don Quijote junto a él, teniendo por senado y auditorio al primo, al paje, a Sancho Panza y al ventero, comenzó a decir de esta manera. Sabrán vuestras mercedes que en un lugar que está cuatro leguas y media de esta venta sucedió que a un regidor de él, por industria y engaño de una muchacha criada suya, y esto es largo de contar, le faltó un asno. Y aunque el tal regidor hizo las diligencias posibles por hallarle, no fue posible. Quince días serían pasados, según es pública voz y fama, que las no faltaba, cuando, estando en la plaza el regidor perdidoso, otro regidor del mismo pueblo le dijo «Dadme albricias, compadre, que vuestro jumento ha aparecido. Yo os las mando. Y buenas, compadre», respondió el otro. «Pero sepamos dónde ha aparecido». «En el monte», respondió el hallador. Le vi esta mañana sin albarda y sin aparejo alguno, y tan flaco, que era una compasión miralle. «Quisele antecoger delante de mí y traerosle, pero está ya tan montaraz y tan huraño, que cuando llegué a él, se fue huyendo y se entró en lo más escondido del monte. Si queréis que volvamos los dos a buscarle, dejadme poner esta borrica en mi casa, que luego vuelvo». «Mucho placer me haréis», dijo el del jumento, «e yo procuraré pagaroslo en la misma moneda». Con estas circunstancias todas, y de la misma manera que yo lo voy contando, lo cuentan todos aquellos que están enterados en la verdad de este caso. En resolución, los dos regidores, a pie y mano a mano, se fueron al monte, y llegando al lugar y sitio donde pensaron hallar el asno, no le hallaron ni pareció por todos aquellos contornos, aunque más le buscaron. Viendo, pues, que no parecía, dijo el regidor que le había visto al otro. «Mirad, compadre, una traza me ha venido al pensamiento con la cual, sin duda alguna, podremos descubrir este animal, aunque esté metido en las entrañas de la tierra, no que del monte. Y es que yo sé arrebuznar maravillosamente. Y si vos sabéis algún tanto, dad el hecho por concluido». «¿Algún tanto decís, compadre?», dijo el otro. «Por Dios, que no dé la ventaja a nadie, ni aun a los mismos asnos». «Ahora lo veremos», respondió el regidor segundo, «porque tengo determinado que os vais vos por una parte del monte y yo por otra, de modo que le rodeemos y andemos todo, y de trecho en trecho rebuznaréis vos y rebuznaré yo, y no podrá ser menos, sino que el asno nos olla y nos responda si es que está en el monte». A lo que respondió el dueño del jumento, «digo, compadre, que la traza es excelente y digna de vuestro gran ingenio». Y dividiéndose los dos según el acuerdo, sucedió que casi a un mismo tiempo rebuznaron. Y cada uno engañado del rebuzno del otro, acudieron a buscarse, pensando que el jumento había aparecido. Y enviéndose, dijo el perdidoso, «¿Es posible, compadre, que no fue mi asno el que rebuznó?». «No fue sino yo», respondió el otro. «Ahora digo», dijo el sueño, «que de vos a un asno, compadre, no hay alguna diferencia en cuanto toca el rebuznar, porque en mi vida he visto ni oído cosa más propia». «Esas alabanzas y encarecimientos», respondió el de la traza, «mejor os atañen y tocan a vos que a mí, compadre, que por el Dios que me crió, que podéis dar dos rebuznos de ventaja al mayor y más perito rebuznador del mundo. Porque el sonido que tenéis es alto, lo sostenido de la voz, a su tiempo y con paz, los dejo, muchos y apresurados, y en resolución yo me doy por vencido y os rindo la palma y doy la bandera de esta rara habilidad». «Ahora digo», respondió el dueño, «que me tendré y estimaré más de aquí adelante y pensaré que sea alguna cosa, pues tengo alguna gracia, que puesto que pensara que rebuznaba bien, nunca entendí que llegaba al extremo que decís». «También diré yo ahora», respondió el segundo, «que hay raras habilidades perdidas en el mundo y que son mal empleadas en aquellos que no saben aprovecharse de ellas». «Las nuestras», respondió el dueño, «si no es en casos semejantes como el que traemos entre manos, no nos pueden servir en otros, y aún en este plega Dios que no sean de provecho». «Esto dicho, se tornaron a dividir y a volver a sus rebuznos, y a cada paso se engañaban y volvían a juntarse, hasta que se dieron por contraseño que para entender que eran ellos y no el asno, rebuznasen dos veces, una tras otra. Con esto, doblando a cada paso los rebuznos, rodearon todo el monte sin que el perdido jumento respondiese, ni aún por señas. Mas, ¿cómo había de responder el pobre y mal logrado si la hallaron en lo más escondido del bosque, comido de lobos?» Capítulo 47. Donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno. Cuenta la historia que desde el juzgado llevaron a Sancho Panza a un suntuoso palacio, a donde en una gran sala estaba puesta una real y limpísima mesa, y así como Sancho entró en la sala, sonaron chirimillas, y salieron cuatro pajes a darle aguamanos que Sancho recibió con mucha gravedad. Cesó la música, sentóse Sancho a la cabecera de la mesa, porque no había más de aquel asiento, no otro servicio en toda ella. Pusose a su lado en pie un personaje, que después mostró ser médico, con una varilla de ballena en la mano. Levantaron una riquísima y blanca toalla con que estaban cubiertas las frutas y mucha diversidad de platos de diversos manjares. Uno, que parecía estudiante, echó la bendición, y un paje puso un babador arrandado a Sancho. Otro, que hacía el oficio del maestro Sala, llegó un plato de fruta adelante, pero apenas hubo comido un bocado, cuando él de la varilla, tocando con ella en el plato, se le quitaron de delante con grandísima celeridad. Pero el maestro Sala le llegó otro de otro manjar. Iba por la de Sancho, pero antes que llegase a él, ni le gustase, ya la varilla había tocado en él, y un paje alzándole con tanta presteza como el de la fruta. Visto lo cual por Sancho, quedó suspenso, y mirando a todos, preguntó si se había de comer aquella comida como juego de maese coral, a lo cual respondió el de la vara. No se ha de comer, señor gobernador, sino como es uso y costumbre en las otras ínsulas donde hay gobernadores. Yo, señor, soy médico, y estoy asalariado en esta ínsula para hacerlo de los gobernadores de ella, y miro por su salud mucho más que por la mía, estudiando de noche y de día, y tanteando la complexión del gobernador, para acertar a curarle cuando cayera enfermo. Y lo principal que hago es asistir a sus comidas y cenas, y a dejarle comer de lo que me parece que le conviene, y a quitarle lo que imagino que le ha de hacer daño y ser nocivo al estómago. Y así mandé quitar el plato de la fruta, por ser demasiado húmeda. Y el plato del otro manjar, también le mandé quitar, por ser demasiado caliente, y tener muchas especies que acrecientan la sed. Y el que mucho bebe, mata y consume el húmedo radical donde consiste la vida. De esa manera, aquel plato de perdices que están ahí asadas, y a mi parecer bien sazonadas, no me harán algún daño. A lo que el médico respondió, esas no comerá el señor gobernador, en tanto que yo tuviera vida. ¿Pues por qué?, dijo Sancho. El médico respondió, porque nuestro maestro Hipócrates, norte y luz de la medicina, en un aforismo suyo dice, omnisaturitio mala, perdices aun tempésima. Quiere decir, toda hartanza es mala, pero la de las perdices, malísima. Si eso es así, dijo Sancho, ve el señor doctor, de cuántos manjares hay en esta mesa, cuál me hará más provecho, y cuál menos daño. Y déjeme comer de él, sin que me le apalee, porque por vida del gobernador, y así Dios me le deje gozar. Que me muero de hambre, y el negarme la comida, aunque le pese al señor doctor, y el más me diga, antes será, quitarme la vida, que aumentármela. Vuestra merced tiene razón, señor gobernador, respondió el médico, y así es mi parecer, que vuestra merced no coma de aquellos conejos guisados, que allí están, porque es manjar peleacudo de aquella ternera, si no fuera asada y atobo, aun se pudiera probar, pero no hay para qué. Y Sancho dijo, aquel platonazo que está más adelante, va ando, me parece que es olla podrida, que por adiversidad de cosas que en las tales ollas podridas hay, no podré dejar de topar con alguna que me sea de gusto y de provecho. Absi, dijo el médico, vaya lejos de nosotros, tan mal pensamiento, no hay cosa en el mundo de peor mantenimiento que una olla podrida. Allá las ollas podridas para los canónicos, o para los rectores de colegios, o para las bodas labradorescas, y déjenos libres las mesas de los gobernadores, donde ha de asistir todo primor y toda atildadura. Y la razón es porque siempre, y a toquiera y de quien quiera, son más estimadas las medicinas simples que las compuestas. Porque en las siempres no se puede errar, y en las compuestas sí, alterando la cantidad de las cosas de que son compuestas. Más lo que yo sé que ha de comer el señor gobernador, ahora para conversar su salud y corroborarla, es un ciento de cañudillos de suplicaciones y unas dajadicas subtiles de carne de membrillo, que le asienten el estómago y le ayuden a la digestión. Oyendo estos anchos, se arrimó sobre el espaldar de la silla y miró de hito en hito al tal médico. Y con voz clave le preguntó cómo se llamaba y dónde había estudiado, a lo que él respondió. Yo, señor gobernador, me llamo el doctor Pedro Recio de Acuero, y soy natural de un lugar llamado Tirteafuera, que está entre Caracuel y Armotóbal del campo. A la mano te le echa y tengo el grado de doctor por la Universidad de Osuna. A lo que respondió Sencho, todo encendido en cólera. Pues, señor doctor Pedro Recio de Malacuero, natural de Tirteafuera, lugar que está a la telecha mano, como vamos de Caracuel a Amortóbal del campo, claduado en Osuna. Quíteseme luego de delante, si no, voto al sol que tome un carrote y que a carotazos, comenzando por él. No me ha de quedar médico en toda la insula, a lo menos de aquellos que yo entienda que son ignorantes, que a los médicos sabios, prudentes y discretos, los pondré sobre mi cabeza y los honraré, como a personas divinas. Y vuelvo a decir que se me vaya. Pedro Recio, de aquí, si no, tomaré esta silla donde estoy sentado y se la estrellaré en la cabeza. Y pida mero en residencia, que yo me descargaré con decir que hice servicio a Dios en matar a un mal médico, verdugo de la república. Y denme de comer, o si no, dómense su gobierno. Que oficio que no da de comer a su dueño no vale dos habas. Arborotóse el doctor viendo colérico al gobernador y quiso hacer tirtear fuera de la sala, sino que en aquel instante sonó una corneta de bosta en la calle. Y asomándose el maestro de sala a la ventana, volvió diciendo, Correo viene del duque, mi señor. Algún despacho debe de traer de importancia. Capítulo 49 De lo que le sucedió a Sancho Panza rondando su insulado. Dejamos al gran gobernador enojado y mohino con el labrador pintor y socarrón, el cual, industriado del mayordomo y el mayordomo del duque, se burlaban de Sancho. Pero él se las tenía tiesas a todos, manguera tonto, bronco y rollizo. Y dijo a los que con él estaban, y al doctor Pedro Recio, que como se acabó el secreto de la carta del duque, había vuelto a entrar en la sala. Ahora verdaderamente que entiendo que los jueces y gobernadores deben de ser, o han de ser, de bronce, para no sentir las importunidades de los negociantes. Que a todas horas y a todos tiempos quieren que los escuchen y despachen, atendiendo sólo a su negocio. Venga lo que viniera, y si el pobre del juez no los escucha y despacha, o porque no puede, o porque no es aquel el tiempo de imputado para darles audiencia, luego les maldicen y murmuran, y les roen los huesos, y aún les deslizan los linajes. Negociante necio, negociante mentecato, no te apresures, espera sazón y coyuntura para negociar. No vengas a la hora del comer ni a la del dormir, que los jueces son de carne y hueso, y han de dar a la naturaleza lo que naturalmente les pide. Si no es yo, que no le doy de comer a la mía. Merced al señor doctor Pedro Recio Tirteafuera, que está delante, que quiere que muera del hambre, y afirma que esta muerte es vida, que así se la dé Dios a él y a todos los de su ralea. Digo, a la de los malos médicos, que las de los buenos, palmas y la uros merecen. Todos los que conocían a Sancho Panza se admiraban oyéndole hablar tan elegantemente, y no sabían a qué atribuirlo, sino a que los oficios y cargos graves o adoban o entorpecen los entendimientos. Finalmente, el doctor Pedro Recio, agüero de Tirteafuera, prometió de darle de cenar aquella noche, aunque estrellese de todos los aforismos de Hipócrates. Con esto quedó contento el gobernador, y esperaba con grande ansia llegase la noche y la hora de cenar. Y aunque el tiempo, al parecer suyo, y se estaba quedo, sin moverse de un lugar, todavía se llegó, por él tanto deseado, donde le dieron de cenar un salpicón de vaca con cebolla y unas manos cocidas de ternera algo entrada en días. Entregose en todo con más gusto que si le hubieran dado francolines de Milán, faisanes de Roma, ternera de Sorrento, perdices de Morón o gansos de lavajos. Y entre la cena, volviéndose al doctor, le dijo Mira, señor doctor, de aquí adelante no os juréis de darme a comer cosas regaladas ni manjares exquisitos, porque será sacar a mi estómago de sus quicios, el cual está acostumbrado a cabra, a vaca, a tocino, a cecina, a nabos y a cebollas. Y si acaso le dan otros manjares de palacio, los recibe con melindre y algunas veces con asco. Lo que el maestro Sala puede hacer es traerme estas que llaman pollas podridas, que mientras más podridas son, mejor huele, y en ellas pueden embaulear y encerar todo lo que él quisiere, como sea de comer, que yo se lo agradeceré y se lo pagaré algún día. Y no se burle nadie conmigo, porque o somos o no somos. Vivamos todos y comamos de buena paz y compañía. Pues, cuando Dios amanece, para todos amanece. Yo gobernaré esta insula sin perdonar el derecho ni llevar cohecho. Y todo el mundo traiga el ojo, alerta y mire por el virote, porque les hago saber que el diablo está en Cantillana y que si me dan ocasión han de ver maravillas. No, sino hacéos miel y comeros amoscas. Por cierto, señor gobernador, dijo el maestro Sala, que vuestra merced tiene mucha razón en cuanto ha dicho y que yo ofrezco el nombre de todos los insulanos de esta insula que han de servir a vuestra merced con toda puntualidad, amor y benevolencia. Porque el suave modo de gobernar, que en esos principios, vuestra merced hágalo, no les da lugar de hacer ni de pensar cosas que en el servicio de vuestra merced redunde. Yo lo creo, respondió Sancho, y serían ellos unos necios si otra cosa hiciesen o pensasen. Y vuelvo a decir que se tengan cuenta con mi sustento y con el de mi rucio, que es lo que en ese negocio importa y hace más al caso. Y siendo honra, vamos a honrar, que es mi intención limpiar esta insula de todos los géneros de inmundicia y de gente vagamunda, holgazana y malentretenida. Porque quiero que sepáis, amigos, que la gente baldía y perezosa es en la república lo mismo que los zánganos en las colmenas, que se comen la miel que las trabajadoras abejas hacen. Pienso favorecer a los labradores, guardar sus preeminencias a los hidalgos, premiar a los virtuosos y, sobre todo, tener aspecto a la religión y a la honra de los religiosos. ¿Qué os parece de esto, amigos? Digo algo, o quiebrome la cabeza. Dice tanto Vuesa Merced, señor gobernador, dijo el mayordomo, que estoy admirado de ver que un hombre, tan sin letras como Vuesa Merced, que a lo que creo no tiene ninguna, diga tales y tantas cosas llenas de sentencias y de avisos, tan fuera de todo aquello que del ingenuo de Vuesa Merced esperaban los que nos enviaron y los que aquí venimos. Cada día se ven cosas nuevas en el mundo, las burlas se vuelven en veras y los burladores se hayan burlados. Llegó a la noche y cenó el gobernador con licencia del señor doctor Recio. Aderezaronse de ronda, salió con el mayordomo, secretario y maestresada, y el coronista que tenía el cuidado de poner en memoria sus hechos, y alguaciles y escribanos, tantos que podían formar un mediano escuadrón. Iba Sancho en medio, con su vara, que no había más que ver, y pocas calles andadas del lugar, sintieron un ruido de cuchilladas, acudieron allá, y hallaron que eran sólo dos hombres, los que reñían, los cuales, viendo venir a la justicia, se estuvieron quedos, y el uno de ellos dijo, aquí de Dios y del Rey, ¿cómo y qué se ha de sufrir que roben el poblado en este pueblo y que salgan a saldear en él en mitad de las calles? Sosegaos, hombre de bien, dijo Sancho, y contadme qué es la causa de esta pendencia, que yo soy el gobernador. El otro contrario dijo, señor gobernador, yo la diré con toda brevedad, vuestra merced sabrá que este gentil hombre acaba de ganar ahora, en esta casa de juego, que está aquí, frontero, más de mil reales, y sabe Dios cómo, y hallándome yo presente, jugué más de una suerte dudosa en su favor, contra todo aquello que dictaba la conciencia. Alzose con la ganancia, y cuando esperaba que me había de dar algún escudo, por lo menos de barato, como es uso y costumbre, darle a los hombres principales como yo, que estamos asistentes para bien y mal pasar, y apoyar sin razones, y evitar pendencias, él se embolsó su dinero y salió de la casa. Yo vino despechado tras él, y con buenas y corteses palabras, le he pedido que me diese siquiera ocho reales, pues sabe que yo soy hombre honrado, y que no tengo oficio ni beneficio, porque mis padres no me lo enseñaron, ni me lo dejaron, y el socarrón, que no es más ladrón caco, ni más fullero andradilla, no quería darme más de cuatro reales, porque vea vuestra merced, señor gobernador, qué poca vergüenza, y qué poca conciencia, pero a fe que si vuestra merced, no llegara, que yo le hiciera vomitar la ganancia, y que había de saber con cuantas, entraba la romana. ¿Qué decirnos a esto? Preguntó Sancho. Y el otro respondió que era verdad, cuanto su contrario decía, y no había querido darle más de cuatro reales, porque se los daban muchas veces, y los que esperan baratos, han de ser comedidos, y tomar con rostro alegre lo que les dieren, sin ponerse en cuenta con los gananciosos, si ya no supiesen de cierto que son fulleros, y que lo que ganan es mal ganado, y que para señal que él era hombre de bien, y no ladrón, como decía, ninguna había mayor que no haberle querido dar nada, que siempre los fulleros son tributarios, de los milones que los conocen. Así dijo el mayordomo, ve a vuestra merced, señor gobernador, ¿qué es lo que se ha de hacer de estos hombres? Lo que se ha de hacer de esto, respondió Sancho, Vos, ganancioso, bueno o malo o indiferente, dad luego a este vuestro cuchillador cien reales, y más habéis de desembolsar, treinta para los pobres de la cárcel, y vos, que no tenéis oficio ni beneficio, y andáis de nones en esta insula, tomad luego esos cien reales, y mañana, en todo el día, salid de esta insula desesperada por diez años, so penas y los quebrantarredes, los cumpleis en la otra vida, colgados, llore una picota, o al menos, el verdugo por mi mandado, y ninguno me replique, que le asentaré la mano. Desembolsó el uno, recibió el otro, este se salió de la insula, y aquel se fue a su casa, y el gobernador quedó diciendo, ahora yo podré poco, o quitaré esas casas de juego, que a mí se me trasluce, que son muy perjudiciales. Esta, a lo menos, dijo un escribano, no la podrá vuestra merced quitar, porque la tiene, un gran personaje, y más en comparación, lo que él pierde al año, que lo que saca de los naipes, contra otros garritos, de menor cantía, podrá vuestra merced, mostrar su poder, que son los que más daño hacen, y más insolencia encubren. Que en las casas, de los caballeros principales, y de los señores, no se atreven, los famosos fuyeros, a usar de sus tretas, y pues el vicio del juego, se ha vuelto el ejercicio común. Mejor que se juegue en casas principales, que no en la de algún oficial, donde cogen un desintchado, de medianoche abajo, y le desuegue, y le desuegue en vivo. Capítulo 74 De cómo Don Quijote cayó malo, y del testamento que hizo, y su muerte. Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios, hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo, para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento, cuando él menos lo pensaba. Porque o ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido, o ya por la disposición del cielo, que así lo ordenaba, se le arraigó una calentura, que le tuvo seis días en la cama, en los cuales fue visitado muchas veces el cura, del bachiller y del barbero, sus amigos, sin quitársele de la cabecera, Sancho Panza, su buen escudero. Estos, creyendo que la pesadumbre de verse vencido, y de no haber cumplido su deseo en la libertad, y desencanto de Dulcinea, le tenía de aquella suerte, por todas las vías posibles, procuraban alegrarle, diciéndole al bachiller que se animase y levantase, para comenzar su pastoral ejercicio, para el cual tenía ya compuesta una écloga, que mal año, para cuantas sanasar había compuesto, y que ya tenía comprados, de su propio dinero, dos famosos perros, para guardar el ganado, el uno llamado Barcino, y el otro Butrón, que se los había vendido, un ganadero del Quintanar. Pero no por esto dejaba Don Quijote sus tristezas. Llamaron sus amigos al médico, tomóle el pulso, y no le contentó mucho, y dijo que, por sí o por no, atendiese a la salud de su alma, porque la de su cuerpo, corría peligro. Oyólo Don Quijote con ánimo sosegado, pero no lo oyeron así su ama, su sobrina y su escudero, los cuales comenzaron a llorar tiernamente, como si ya le tuvieran muerto delante. Fue el parecer del médico, que melancolías y desabrimientos le acababan. Rogó Don Quijote que le dejasen solo, porque quería dormir un poco. Hiciéronlo así, y durmió de un tirón, como dicen, más de seis horas. Tanto, que pensaron el ama y la sobrina, que se había de quedar en el sueño. Despertó al cabo del tiempo dicho, y dando una gran voz, dijo, bendito sea el poderoso Dios, que tanto bien me ha hecho. En fin, sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian, ni impiden los pecados de los hombres. Estuvo atenta la sobrina, a las razones del tío, y pareciéronle más concertadas que él solía decirlas, a lo menos en aquella enfermedad, y preguntóle, ¿qué es lo que vuestra merced dice, señor? ¿Tenemos algo de nuevo? ¿Qué misericordias son estas, o qué pecados de los hombres? Las misericordias, respondió don Quijote, sobrina, son las que en este instante ha usado Dios conmigo, a quien, como dije, no las impiden mis pecados. Yo tengo juicio ya libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia, que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa leyendo otros que sean luz del alma. Yo me siento, sobrina, a punto de muerte. Querría hacerla de tal modo que diese a entender que no había sido mi vida tan mala, que dejase renombre de loco, que puesto que lo he sido, no querría confirmar esta verdad en mi muerte. Llama a mi amiga, a mis buenos amigos, el cura, el bachiller Sansón Carrasco y maese Nicolás el Barbero, que quiero confesarme y hacer mi testamento. Pero de este trabajo se excusó la sobrina con la entrada de los tres. Apenas los vio don Quijote cuando dijo Dadme al Bricias, buenos señores, de que ya no soy don Quijote de la Mancha sino al oso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Amarís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería. Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído. Ya, por misericordia de Dios, escarmentando en cabeza propia, las abomino. Cuando esto le oyeron decir los tres, creyeron sin duda que alguna nueva locura le había tomado y Sansón le dijo ahora señor don Quijote que tenemos nueva que está desencantada la señora Dulcinea sale vuesa merced con eso y ahora que estamos tan a pique de ser pastores para pasar cantando la vida como unos príncipes quiere vuesa merced hacerse en vitaño. Calle por su vida, vuelva en sí y déjese de cuentos. Los de hasta aquí, replicó don Quijote, que han sido verdaderos en mi daño, los ha devolver mi muerte con ayuda del cielo en mi provecho. Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda prisa. Déjense burlas aparte y tráiganme un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento que en tales trances como este no se ha de burlar el hombre con el alma y así suplico que en tanto que el señor cura me confiesa vayan por el escribano. Miraronse unos a otros admirados de las razones de don Quijote y aunque en duda le quisieron creer y una de las señales por donde conjeturaron se moría fue el haber vuelto con tanta facilidad de loco acuerdo porque allá las dichas razones añadió otras muchas también dichas tan cristianas y con tanto concierto que del todo les vino a quitar la duda y hacer creer que estaba acuerdo. Hizo salir la gente el cura y quedose solo con él y confesóle. El bachiller fue por el escribano y de allí a poco volvió con él y con Sancho Panza el cual Sancho que ya sabía por nuevas del bachiller en qué estado estaba su señor hallando al ama y a la sobrina llorosas comenzó a hacer pucheros y a derramar lágrimas acabose la confesión y salió el cura diciendo verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el bueno bien podemos entrar para que haga su testamento. Estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos preñados de ama sobrina y de Sancho Panza su buen escudero de tal manera que les hizo reventar las lágrimas de los ojos y mil profundos suspiros del pecho porque verdaderamente como alguna vez se ha dicho en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano el bueno a secas y en tanto que fue Don Quijote de la Mancha fue siempre de apacible condición y agradable trato y por esto no sólo era bien querido de los de su casa sino de todos cuantos le conocían. Entró el escribano con los demás y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su alma Don Quijote con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren llegando a las mandas dijo Íten es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza a quien me locura hice mi escudero tiene que porque ha habido entre él y mis ciertas cuentas y dares y tomares quiero que no se le haga cargo de ellos y se le pida cuenta alguna sino que si sobrare alguno después de haberse pagado de lo que le debo el restante sea suyo que será bien poco y buen provecho le haga y si como estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la insula pudiera ahora estando cuerdo darle el de un reino se le diera porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece y volviéndose a Sancho le dijo perdóname amigo de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo ay respondió Sancho llorando no se muera vuestra merced señor mío si no tome mi consejo y viva muchos años porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más sin que nadie le mate ni otras manos le acaben con las de la melancolía mire no sea perecioso sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada que no haya más que ver si es que se muere a pesar de verse vencido écheme a mí la culpa diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron cuanto más que vosa merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros y el que es vencido hoy ser vencedor mañana así es dijo Sansón y el buen Sancho está muy en la verdad estos casos señores dijo don Quijote vámonos poco a poco pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño yo fui loco y ya soy cuerdo fui don Quijote de la mancha y soy ahora como he dicho Alonso Quijano el bueno pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía y prosiga delante el señor escribano ítem mando toda mi hacienda puerta cerrada a Antonia Quijana mi sobrina que está presente habiendo sacado primero de lo más bien parado de ella lo que fue el menester para cumplir las mandas que dejo hechas y la primera satisfacción que se haga quiero que sea pagar el salario que debo del tiempo que me ama me ha servido y más veinte educados para un vestido dejo por mis salvajeas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco que están presentes ítem es mi voluntad que si Antonia Quijana mi sobrina quisiera casarse se case con un hombre de quien primero se haya hecho información que no sabe qué cosas sean libros de caballería y en caso que se averiguara que lo sabe y con todo eso mi sobrina quisiera casarse con él y se casare pierda todo lo que le he mandado lo cual puedan mis salvajeas distribuir en obras pías a su voluntad ítem suplico a los dichos señores mis salvajeas que si la buena suerte les trujere a conocer el autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el título de segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha de mi parte le pidan cuan encarecidamente ser pueda perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe porque parto de esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos cerró con esto el testamento y tomándole un desmayo se tendió de largo a largo en la cama alborotáronse todos y acudieron a su remedio y en tres días que vivió después de esto donde hizo el testamento se desmayaba muy a menudo andaba la casa alborotada pero con todo comía la sobrina brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza que esto de heredar algo borra o templa en los herederos la memoria de la pena que es razón que deja el muerto en fin llegó el último de Don Quijote y después de recibir todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de la caballería hallose el escribano presente y dijo que nunca había leído ningún libro de caballería que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegalamente y tan cristiano como Don Quijote el cual entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron dio su espíritu quiero decir que se murió viendo lo cual el cura pidió al escribano que le diese por testimonio como Alonso Quijano el Bueno llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente y que el tal testimonio pedía para quitar la ocasión de algún otro autor que decide a Mete Benengueli le resucitase falsamente e hiciese inacabables historias de sus hazañas en fin tuvo el ingenioso Hidalgo de la Mancha cuyo lugar no quiso poner Cide a Mete Benengueli puntualmente por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo como contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero déjanse de poner allí los llantos de Sancho sobrina y ama de Don Quijote los nuevos pitacios de su supultura aunque Sansón Carrasco le puso este yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte tuvo todo el mundo en poco fue el espantajo y el coco del mundo y en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerno y vivir loco y el prudentísimo Cide a Mete dijo a su pluma aquí quedarás colgada de esta espetera y de este hilo de alambre ni sé si bien cortada o maltajada peño la mía a donde vivirás luego siglos si presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte pero antes de que a ti lleguen les puedes advertir y decirles en el mejor modo que pudieres tate tate folloncicos que ninguno sea tocada porque esta empresa buen rey para mí estaba guardada para mí sola nació don Quijote y yo para él él supo obrar y yo escribir solo los dos somos para el uno a despecho y pesar del escritor fingido y torresiliesco que se atrevió o sea de atrevir a escribir con pluma de avestruz grosera y mal desliñada las hazañas de mi valeroso caballero porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio a quien advertirás si acaso llegas a conocerle que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de don Quijote y no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la Vieja haciéndole salir de la fuerza donde real y verdaderamente yace tendido de largo a largo imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva que para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros bastan las dos que él hizo tan gusto y beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron así en estos como los extraños reinos y con esto cumplirás con tu cristiana profesión aconsejando bien a quien mal te quiere y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente como deseaba pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballería que por las de mi verdadero don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna vale que por las de mi que por las de mi me lo que me me me